Bienvenidos a Banda al Radio Bienvenidos, bienvenidas a Banda al Radio, capítulo número 13 de esta quinta temporada. Nos quedan seis semanas por delante para que termine el 2017 y nos asomemos al 2018 con cierta ilusión, porque hay unos cuantos lanzamientos ya programados para los próximos meses. Voy a empezar otra vez con Jorge Cano. Muy buenas, Jorge. Hola, buenas. Más que nada porque Sara Borondo y, ya de paso lo digo, Alfonso Arribas no estarán con nosotros hoy. Si les tendremos la próxima semana, os mandan besos y abrazos que no han podido estar, tienen sus compromisos. Y, Jorge, que decía que con el frío apetece jugar más, pero también que nos quedan muy poquitas semanas para que acabe este 2017. Bueno, déjalo, que todavía queda un mes, ¿eh? Vamos a seguir disfrutando. Ahora, eso nada. Entre las cenas de los amigotes, de la empresa si la tienes o lo que sea, con los compromisos sociales, ya que tienes durante todo el mes de diciembre, es que se te va a pasar así, rápido. No, no, déjate rápido, que todavía estamos en la semana del Black Friday, una de las semanas que menos me gustan del año. Y luego la otra que a mí menos me gusta es la de la Navidad. Así que, bueno, estamos todavía con el trago del Black Friday, que es que a mí se me hace un poco bola. Esto del consumismo tan desenfrenado y tan alocado, y anuncios por todas partes, y en la web poniendo noticias de todas las ofertas, y es un poco, me agobia un pelín todo este furor consumista. Aunque, bueno, tampoco voy a ser hipócrita y en algún juego he picado. No, es la primera vez que yo recuerde que lo dices. Ha salido este tema en varias temporadas, justamente en esta época. Es cierto, yo me sumo, ¿eh? La verdad es que no hago caso prácticamente del Black Friday y la cantidad de impactos que tienes a cabo del día, de todo tipo, te he llegado a agobiar. Pero bueno, bienvenido, vamos con Sarraía por ahí, creo que de fondo, Enrique García, muy buenas. ¿Qué tal, Joche? ¿Qué tal, equipo? ¿También te ha cogido el Black Friday? Me he propuesto no comprarme nadie, de momento lo estoy consiguiendo. Todavía quedan algunas horitas, aunque bueno, esto ya es de Black Friday, comenzó sin un viernes, y ya en la week, no sé si llaman la Black Week, pero aquí hacen el Black Friday ya hasta de... Era de algo de tecnología, videojuegos al final, le falta el panadero que lo haga también. Esto va a ser como la Navidad, que va a acabar empezando el Black Friday en octubre, ya lo veréis, porque es que va por ese camino. Hombre, es un negocio y se vende muchísimo. Luego si se conecta, que en teoría tiene que conectarse Rubén Mercado y Juan Rubio, que también le tendremos en esta edición de Banda al Radio, pues nos contará Rubén a ver cómo, qué impacto, cuánto se vende más en esta época. Que además creo que hace un tiempo nos lo explicó, y la verdad es que, como para que no se alargue, Enrique, que bienvenido. He visto que además has corregido lo del p-p-p que teníamos la semana pasada. No, disculpad, disculpad a los amigos, que ya creo que hoy se escucha mejor, creo que me acerqué, hablando de Skyrim, me entusiasmó demasiado y me acerqué demasiado al micro. Bueno, pues nada, no pasa nada, se corrige y ya está. Vamos con Alberto González, muy buenas. Muy buenas, José, ¿qué tal? Hoy Alberto tiene un trabajo importante que hacer, en unos minutos lo sabremos, no vamos a decir nada, pero nos ha dicho que se coge un vaso de agua, que lo va a tener cerca, porque le va a tocar hablar bastante. Sí, sí, la verdad es que tenemos aluvión de comentarios, así que quiero estar preparado porque hay mucho, mucho, mucho de lo que hablar, debatir y especificar. Muy bien, bienvenido, grande. Y nos queda alguien que nos gusta siempre abrir la puerta de par en par cuando viene, poner una alfombra roja y saludar a Salud González, muy buenas. Hola, José, ¿qué tal? Pues como siempre, un placer estar aquí en Banda al Radio, un programa más que yo creo que va a ser movidito este programa, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Te has dado cuenta cómo, sibilinamente, no le he preguntado nada a Alberto sobre el Black Friday? Porque seguro que me va a contar todo lo que ha comprado de Star Wars. A ti sí te lo pregunto. ¿Queréis reíros? ¿No has comprado nada? No, no, no. Atención, he vuelto a comprar el Despertar de la Fuerza, pero esta vez en 3D, ¿eh? Cuidado. ¿Ves por qué no quería preguntarle nada, Saúl? A pesar de que ibas a decir que te me habéis vuelto a comprar el Battlefront 2. Este es capaz. Muchas gracias. Este es capaz. Saúl, ¿tú el Black Friday te gusta, te mola? ¿Aprovechas las ofertas o miras a la... Hombre, yo la cosa es que el Black Friday, como soy un tío pobre, siempre me pilla sin un real a final de mes. O sea que a mí el consumismo no me puede. Pero, hombre, sí que tengo ahí unos arrillos, estoy mirando alguna pieza para ampliar el PC o algún juego que pongan ahí bien rebajadito, pues sí que me lo llevaré a casa. Pero yo suelo esperar las ofertas con tranquilidad y si nada me convence demasiado, no compro por compras. Eso está bien. Hay que comprar con cabeza, no solo porque esté barato. Igual ni siquiera lo vas a utilizar el resto del año o nunca lo vas a poner. O sea que, bueno, creo que ya más o menos intentamos todos tener esa conciencia no tan consumista y ir a eso, a lo que nos interesa y comprarlo. Bueno, dejamos el Black Friday de momento. Luego volveremos porque evidentemente no podemos vivir a espaldas de lo que está ocurriendo estos días en cuanto a ofertas, etc. Si alguien tiene mucho interés, por supuesto, mientras nos escucha, puede ir a Bandal.net y ahí están las ofertas que pueden encontrar. Si es que está alguna activa, que sí, porque como decía Enrique, se alarga y alarga y alarga y un día va a empezar el 1 de noviembre y va a acabar el 31 de diciembre el Black Friday. Bueno, la semana pasada, y ya entramos en materia de esta edición, hubo muchos comentarios. Habéis conseguido el récord de comentarios. Yo os he contado 115 por este momento, o sea que mientras estamos haciendo este programa seguro que se aumentará el número. Es decir, teníais muchas ganas de comentar, decir lo que nosotros habíamos comentado, dicho en el programa la semana pasada con respecto a las microtransacciones de Star Wars Battlefront 2 y una forma de progresión dentro del juego con el que no estáis absolutamente nada de acuerdo. Ni nosotros tampoco, según cómo pudisteis comprobar la semana pasada. Pero ¿qué ocurrió? Que es lo que tiene. Que basta para que sea un jueves por la noche. Que dice, bueno, a ver, un viernes. Nosotros elegimos precisamente el viernes porque tampoco ocurre mucho los viernes a lo que se ponen a la venta juegos y demás. Pero, Jorge, no esperábamos que justamente a la mañana de publicar el programa de la semana pasada de Banda al Radio, EA hiciera público un comunicado en el que explicaban que se habían retirado las microtransacciones del juego de forma temporal y que volverían más adelante. Nos quedamos con cara de, bueno, como el genio de Aladín con la mandíbula desencajada. Sí, fue curioso que nada, unas horas, pero muy pocas horas después de que terminamos de grabar el programa, anunció Electronic Arts que temporalmente retiraba los micropagos del juego. Y bueno, pues otro bandazo, ¿no? Empezó a dar bandazos ya después de la beta diciendo que tenía que corregir cosas. Luego el lunes bajando el precio de los héroes. Y el bandazo definitivo fue decir eso, que retiraba los micropagos temporalmente justo el día del lanzamiento del juego, un poco para calmar los ánimos, ¿no? Y apagar el incendio que se estaba produciendo, que era bastante loco. Y luego ahora comentaremos alguna noticia por ahí interesante, un rumor que dice que por qué podría haber hecho esto Electronic Arts, quizás por presiones de Disney. Sí, vamos a repasar brevemente, como hicimos la semana pasada, en titulares cosas que han ocurrido no solo eso, el que Electronic Arts hiciera ese comunicado. Y luego, justamente cuando acabemos la línea temporal de titulares, Alberto va a leer algunos, no todos, porque son muchísimos, no tendríamos tiempo, pero algunos de los comentarios más duros que hemos recibido la semana pasada con respecto a nuestra posición, la del grupo, en relación a las microtransacciones y este modelo de negocio. Así que vamos primero con el apartado de noticias, es decir, qué ha ocurrido, qué ha pasado, qué más aparte de este comunicado de Electronic Arts. Bueno, se dice, según el Wall Street Journal, que el Disney habría obligado a retirar los micropagos del Battlefront 2 y que el presidente de Disney habría llamado al de Electronic Arts por la mala prensa y le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Esto también ha salido y lo podéis consultar en Vandal.net. Esto es bastante fuerte, pero tiene sentido, ¿no, Jorge? Una llamada de teléfono diciendo, ¿qué narices estáis haciendo con la franquicia? Sí, es una noticia que quizá nunca sepamos si ha sido cierta, pero que es muy fácil de creértela, ¿no? Que todo el mundo la ha querido creer porque contemplas un escenario en el que Disney le preguntó qué hay. Digo, oye, que estáis liando aquí, que todo el mundo está hablando mal del nombre de Star Wars por una decisión que ha visto más en un juego y encima con el inminente estreno del episodio 8, que es esperadísimo, que claro, en un lanzamiento tan importante de una película, no quieren que nada perturbe a la fuerza de la película y normal que Disney haya llegado un momento que esto, claro, o se ha extendido tanto por internet, el odio y demás, que haya dicho, oye, ¿qué ocurre aquí? Que os hemos dejado la licencia para que hagáis una serie de juegos y la estáis liando. Y sí que no lo creemos todos, ¿no? Evidentemente, pero quizás sea mentira. Quizás Disney no haya dicho nada, pero no sé, no sé hasta qué punto algún día lo sabremos o no, pero en cualquier caso es una noticia que es muy fácil de creérsela. Aparte, no solo la comunidad, gran comunidad de jugadores que están en contra de esta práctica, que viene así de habitual no solo en este juego, sino en más, pues ya ahora vamos por países, porque Bélgica se ha puesto en contra, se oponen a los micropagos y las cajas de recompensa. Dicen que es una práctica poco transparente sobre lo que el usuario va a comprar y que sí que hay un componente aleatorio, pero que se puede considerar un juego de azar y, consecuentemente, una apuesta. Por tanto, lo quieren ilegalizar dentro de la Unión Europea, o al menos es lo que quiere hacer este país Bélgica. Pero no solo dentro del viejo continente, nos vamos a Estados Unidos y Hawái. También se opone activamente a las cajas de recompensa. Según ha anunciado un tal Chris Lee, que es un miembro de la Cámara Baja del Congreso del País por los Demócratas, Hawái, quiere luchar contra las cajas de recompensa loot en los videojuegos. Y a todo esto, ya para acabar, y os dejo comentar a la reacción, lo que ya se ha sumado CD Projekt Red en relación a todas estas historias de las microtransacciones. Ha dicho en Twitter que la avaricia se la dejamos a otros. Es decir, que aquí se han posicionado un poco en favor de la masa de usuarios. Alberto, que considera que esta práctica no hay que dejarla pasar, que hay que pararla de alguna forma. Y lo ha hecho, bueno, con cierto tono de humor, pero se ha sumado un poco al populismo del momento. Sí, de hecho, es que es tónica que CD Projekt, que eso lo hace bastante bien, porque la verdad es que tiene un departamento de marketing y de publicidad en esos temas bastante buenos. Por lo menos sabe muy bien aprovechar el momento. Porque cada vez que hay un tema de debate siempre sale CD Projekt, o como nos comentará Saúl un poco más adelante Blizzard, a dar la pullita o a soltar el comentario fácil. Que está bien, que no es lógico y de hecho es algo bastante respetable porque su posición es bastante correcta, pero siempre tienen como el don de la oportunidad. Y con respecto a las legislaciones o las posibles prohibiciones de este tipo de microtransacciones en los videojuegos, pues sí es verdad que es algo que habría que regular, que es lógico, porque hemos hablado muchas veces, de hecho uno de los comentarios que tenemos en iVoox que habla sobre el tema de la ludopatía en personas más jóvenes o en los niños es bastante peligroso o peliagudo, o por lo menos puede ser digno de estudios, sobre todo en los videojuegos. Tenemos que tener en cuenta que si hay dinero, los gobiernos siempre van a buscar la forma de legislarlo y poder sacar tajada. No tenemos que irnos muy lejos, ya hemos visto esta semana con el tema de Wallapop, que quieren ahora cobrar una tasa por las transacciones. No sería nada de extrañar que de acá aquí a unos cuantos meses o años tuviésemos un proyecto de ley o un tipo de ley que buscara la forma de legislar este tipo de compras en los videojuegos y aparte sacar tajada. Así que podemos entender aquí que hay una mezcla de populismo, de opiniones muy de una necesaria o un necesario control en este tipo de cosas y aparte el toquecito que nunca más viene para llenar las arcas de un estado o de un país. Que por cierto Alberto, hace unos programas, creo que lo dije aquí, no creo que lo dijera en otro podcast, pero fue el hecho de que dije que yo veo con sentido que esto se tenga que legislar de alguna manera y que pensaba que claro, que cómo le vas a decir tú a un político español medio que se ponga a legislar los micropagos, las cajas de luz, que son todo como conceptos un tanto extraños. Y etéreos, claro, claro. Para la viejunocracia, como la considero yo, claro, que son cosas como que o están muy metidos en el tema o te cuesta mucho entenderlo y vas a decir, y en plan, ¿por qué tengo que legislar esto? Entonces es curioso que haya saltado a la esfera política, ahora me parece muy interesante y yo creo que sí que hay que legislarlo, pero no ahora, se tendría que haber hecho hace muchos años, porque esto de los móviles es un sin dios desde hace muchísimo tiempo y juegos que incluso son para niños, con micropagos, es todo un tema muy turbio y yo creo que estoy súper a favor de que se legisle, porque tampoco puede ser esto el salvaje o este. Tenemos a Saúl aquí, que la semana pasada no pudo estar con nosotros, pero ya que le tenemos, vamos a preguntarle qué le ha parecido todo esto, leído solo lo que ocurrió en las últimas horas, pero hay mucho más que él, evidentemente dentro de la redacción de Bandal.net está al día. ¿Qué te parece todo lo que ha ocurrido con la comunidad, con la posición de Electronic Arts, con esa retirada temporal? Saúl, no caliente más a la gente, que ya está la gente contenta, no nos hable más al personal. Vamos a ir por partes, de lo que estáis hablando, yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que todo el tema de los bosses, de los micropagos y demás hay que legislarlo, eso es así. En cuanto a lo que tú decías, Jorge, de que esto sí les va a parecer un poco etéreo a los gobernantes, bueno, lo comentaba el otro día por Twitter, los sobres de cromos que todos hemos comprado para completar el álbum de la liga o tal, ¿eso son apuestas o no son apuestas? Entonces hay que prohibirlos, no hay que prohibirlos, cómo están legislados o cómo se legislaron, porque al final estamos comprando sobres que no sabías lo que tenían dentro para completar un álbum de cromos y si no, pues los cambiabas, comprabas más o con las cartas del aire al dragón que si alguno jugasteis a juegos de rol de cartas también las conoceréis que tienen sobres y demás. Sí, 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 el hecho es ese que si decimos que la hat de luz es lo mismo que las apuestas, lo igualamos, pues entonces eso, abrir sobres de cromos en el que tú no sabes el porcentaje de posibilidades que tiene de que te toque Cristiano Ronaldo, pues entonces también son apuestas, ¿no? Es un poco, claro, polémico, ¿no? Porque si empezas a abrir la mano así, por lo que tú dices, es que un sobres de cromos también hay un porcentaje de aleatoriedad que nadie te ha explicado cuál es. Claro, de entrada algo que me parece muy bien que han hecho en China es obligar a Blizzard y a otras a poner los porcentajes que hay de que te toque cada tipo de objeto en una caja de salud, los míticos tienen un tanto porcentaje muy pequeño, el resto tal, bueno, y lo saben y lo sabemos gracias a esta ley en China. Y luego de lo que ha hablado CD Projekt o ha hablado Blizzard, bueno, lo de Blizzard a mí me mosqueó mucho, mucho, mucho y soy muy de Blizzard. En WoW tengo, tendré tres meses de vida de juego o más y estaba mirando ahora por curiosidad WoW, un MMO que compras, compras todas las expansiones, pagas 13 euros o 12 al mes, aunque ahora lo puedes conseguir mineando oro en el juego y, oye, me quiero subir un personaje a nivel 100, paga 60 euros. Eso no es un micropago criticable y esto lleva así mucho tiempo. El problema de todo esto para mí es que alguien lo ha dicho y la comunidad se ha vuelto loca porque está de moda. Bueno, yo voy a opinar así de mal y sé que me voy a llevar palos a tope, pero es así y que hay que velar por unos micropagos justos, por unas cajas de loot justas y que sea algo que no sea, que no conviertan los juegos en los pay to win, como hemos tenido free to play, pay to win, correcto. Pero tanta polémica yo creo que se nos ha ido un poco de las manos. Sí, a ver, coincido y es evidente que todo el mundo va a coincidir en que los micropagos por per se, como se están utilizando, pues terminan siendo cosas negativas. Pero también es verdad el tema de que hay coincido con Jorge en que necesitamos una especie como estructura de legislación que se encargue de regular todo esto. Ya no por los micropagos de juegos más o menos tradicionales como los que consumimos en consolas o en PC y a los que, bueno, nosotros como usuarios entre comillas más o menos avanzados pues tenemos un criterio a la hora de invertir dinero y tú si quieres una mascota en el juego te la compras, Saúl, pero tienes la libertad de no comprártela. El caso es que aquí donde el problema es grave y donde hemos visto casos súper flagrantes es en el tema de los juegos para móviles, que es donde realmente te ofrecen un juego gratis pero incluye gran cantidad de micropagos, aceleradores, power-ups, ventajas... Donde ahí realmente el ecosistema se vuelve muy agresivo y donde hoy día el acceso gratuito y el acceso a un juego de móviles lo tiene cualquiera. Ya no solo una persona mayor de edad sino cualquier chico o chica que tenga 12, 10, incluso menos años con el móvil incluso si me apura, gente mucho más pequeña. Yo conozco amigos que tienen niños y niñas pequeñísimos que, bueno, que utilizan una tablet, un dispositivo móvil para pasar ratos y tienen acceso a juegos vía la cuenta de Google del padre o de iTunes y ahí pueden hacer micropagos y pueden hacer cosas y todo eso ni está legislado ni a veces, a pesar de que hay buena fe por parte de las grandes desarrolladoras de móviles en fin, que yo creo que más que controlar el videojuego tradicional, que también hay que meter mano en controlar el videojuego para móviles, que no deja de ser el más masivo. Gracias Enrique. Antes habéis escuchado un ruido fuerte, no es ni más ni menos, es que él en silencio no puede entrar. Tiene que dejar, de alguna manera, latente que ha llegado, que está aquí. Juan Rubio, muy buenas. Buenas, que sí, ya sabéis que yo si entro, entro por la puerta grande, que si no, no entro. Bueno, pues venga, vas a entrar por la puerta grande, pero de verdad, porque ya que te acabas de conectar te vamos a preguntar lo mismo que ha ocurrido con Saúl, que la semana pasada no estuvo. No sé si estás al tanto de la cantidad de comentarios, me parece que sí, que lo hemos hablado, ciento y pico comentarios con respecto al tema de debate de la semana pasada. Bueno, el tema no solo del programa, sino de muchas y muchas páginas de internet. ¿Qué te ha parecido, qué te parece la polémica de los micropagos, Electronic Arts, el Battlefront 2, bla, bla, bla? Vale, yo de hecho estoy al tanto de la polémica. De hecho, algún que otro mensaje de odio es mío, con un nick falso. Me doy por ahí, Jorge, no sé qué, Alberto, y me pongo a insultaros cuando no lo sabéis que soy yo. Y sí, lo que he leído y lo que he escuchado y tal, pues obviamente creo que como jugador comparto muchas cosas. Y también como comenté yo por mi parte en Twitter y eso, creo que... O sea, no digo que EA no se merezca todo ese backlash que se dice en inglés, todo ese revuelo que se ha formado por lo que ha hecho, pero también creo que ha tenido un poco de mala suerte, entre comillas, y me explico. EA lleva haciendo lo que ha hecho con Battlefield años y años con FIFA, y a nadie le importa. Todo el mundo se pone a jugar a su Ultimate Team y todo el mundo, bueno, compra sobres si quiere, si no los compra, tal cual. Y bueno, cuando digo que a nadie le importa, lo digo entre comillas, porque hay mucha gente que es consciente del problema que supone, ¿no? Y cómo desequilibrar online. Pero parece que lo ha hecho justo en el peor momento, porque veníamos ya del Forza que tenía el lootboxes, veníamos del Sombras de Guerra que tenía lootboxes, el Assassin's Creed Origins hizo ahí una maniobra magnífica diciendo que no tenemos lootboxes, pero solo se puede comprar con dinero del juego. El juego incluye micropagos, pero no son necesarios, ¿no? Se hace así en segunda, como en el segundo plano ese que es con el Hillex, ¿no? El dinero ese que está en la saga presente. Entonces, bueno, fue cuando llegó EA y dijo, bueno, tenemos aquí lootboxes para toda la familia, para todo el mundo, y en un juego que mucha gente le tenía ganas porque solucionaba muchos de los problemas del primero. Y bueno, llegaron, se encontraron con eso y no les hizo gracia y es normal, y yo estoy totalmente de acuerdo. Y vamos, me parece perfectamente razonable que la gente reaccionase así. Y aunque creo que mucha gente se ha centrado en EA, esto venía de largo, ¿no? No era algo que ha dicho, no, porque ya lo ha hecho con este juego muy mal todo, sino que la gente ya estaba a quemar. Fue la gota que colmó el vaso y la gente explotó. Entonces, bueno, yo el tema de las lootboxes a mí no me hace gracia ninguna. Yo creo que si se quiere introducir como un componente así aleatorio dentro del juego y tal, para que te incite a jugar guay, en el momento que ya se desequilibra el juego, o que se convierte en una cosa que juega con dinero real, creo que debería haber algún tipo de regulación. Si no es estatal, pues por lo menos que las compañías se pongan ciertos límites éticos, entre comillas, ¿no? Y bueno, yo personalmente no estoy de acuerdo. Creo que todo el odio que hay contra EA quizás debería haberlo también contra más compañías, porque no es la única que lo hace. Y bueno, quizás se le fue un poco de las manos, o no me dio bien, o lo hizo en el momento equivocado. Y ha pasado lo que ha pasado. Pero me parece que está bien porque es un toque de atención para todas las compañías. Y ya la próxima vez que quiera hacerlo, se lo voy a pensar dos veces. Y al fin y al cabo, si evitamos prácticas que puedan desequilibrar el juego, para los que pagan más de lo que ya te cuesta un juego, creo que salimos ganando todo el mundo, ¿no? Y pasaba por aquí, por privado, pasaba Jorge, un enlace de que la gente ahora, quizás a través de esto, se ha dado cuenta de que el FIFA 18 también hace esto. Que ya os digo que no hace 18, hace 17, 16, el 15, y viene de largo, ¿no? Que por eso lo hacen otros juegos, porque es una de las fuentes de ingresos más grandes para EA. Si veis lo que genera FIFA como tal y lo que genera el Ultimate Team, os daréis cuenta de lo que suponen esas lootboxes en forma de sobres de cromos que te encuentras en otros juegos. Y eso, creo que va a ser un poco una llamada de atención de cara al futuro. Veremos cómo responden los jugadores, veremos cómo responden las compañías, y si se mete mano a nivel gubernamental, si se mete mano, eso, se autorregula por prudencia, ¿no? Dentro de los propios estudios, y a ver qué pasa, pero sí, yo ya os digo, creo que se ha reaccionado más de la cuenta contra este juego en particular, porque no es el único que lo hace, pero sí que entiendo y apoyo perfectamente y totalmente la reacción por parte de los jugadores, por eso. No por este juego en concreto, sino porque fue la gota que colmó el vaso. Yo por eso he jugado un apunte que lo de Ultimate Team es bastante gracioso, porque efectivamente lleva siendo así hace un montón de años, este modo de juego, el más exitoso, el que más dinero le da a Electronic Arts, y es puro y duro pay to win, y a la gente nunca le ha importado. Porque, no sé, ahí es curioso, ¿no? Habría que estudiar por qué no le molesta a la gente que Ultimate Team sea un pay to win. Pero quizás sea por eso que decíamos también, de los sobres de cromos, que como tú abres sobres de cromos de futbolistas, hay un hábito en todo el mundo desde pequeñito, desde que hemos comprado sobres de cromos de futbolistas, y lo ves como algo natural, el hecho de poder comprar sobres de cromos, pero es que el FIFA Ultimate Team es un pay to win como no hay ningún otro. O sea, hay claramente el que gasta dinero, tiene mejores futbolistas, y el que tiene mejores futbolistas tiene muchas más probabilidades de ganar los partidos. Pero es curioso que fuera totalmente aceptado, y estoy viendo en los últimos días que están empezando a despertar, como muchos usuarios de la comunidad de FIFA, dándose cuenta de que llevan tragando muchos años con esto, que quizás ya se estaba pasando, y que qué pasa con ellos, que ellos también quieren protestar. Y bueno, a ver cómo va evolucionando este tema, porque esto es la gallina del huevo de oro, como se les estropea Ultimate Team, cuidadito. Rubén Mercado, no sé si ponerme a brincar, darte un abrazo virtual, no sé. ¿Cómo estás? Pues bien, pues bien. Hay que decir que Vandal ha hecho un micropago de cromo, ya ha salido el cromo de Rubén Mercado, y por eso está aquí. Es decir, que eso de los micropagos ya no solo son los videojuegos, en todos los sitios. Pero bueno, no, fuera coña, fuera coña. Muy bien, con ganas de volver a estar con vosotros, y disfrutando una semana más de este vicio que te come por dentro de estar en la radio hablando de videojuegos, y sobre todo escuchando de videojuegos. Oye, hoy sí que sí vamos a decir los nombres de los ganadores, ¿no? Sí, por fin. Hoy sí pido disculpas, pero sí. Vamos a ver quiénes son. Llegala luego, porque antes seguimos con el tema, no lo abandonamos, quería darte la bienvenida. Como a Juan, tu opinión también. Queremos saber qué te parece todo esto, además desde un lado que también puede tener otra perspectiva. ¿Coincides con lo que se ha dicho por parte de la comunidad, el no rotundo al modelo de negocio de este Battlefront 2, como bien decía Juan, no solo aquí, sino en otros juegos? A ver, yo creo que estar de acuerdo o no estar de acuerdo es complicado. Estar de acuerdo al 100% en todo o no estar de acuerdo al 100% en todo, ¿vale? Hay que decir, primero, que yo jamás he pagado por jugar o por tener algo adicional a un videojuego que no sea un DLC que realmente me supusiera bastante más tiempo de juego, ¿no? Pero no soy persona normalmente de pagar por cosas extras, pero también defiendo y entiendo que haya gente que quiera gastar el dinero en lo que él quiera. Yo no me gastaré nunca 2 euros en 10 vidas en el Candy Crush y hay gente que se gasta continuamente eso, o en el Castle of Clans o algo. Es decir, con eso quiero irme hacia que yo creo que ha estallado la gallina de los huevos de oro de muchas compañías. Y ha estallado seguramente con el juego que menos se esperaba, ya no solo de Tony Car, sino toda la comunidad que podía pasar, ¿no? El por qué. Yo creo que Star Wars y los fans de Star Wars seguramente no son, no tienen tanta paciencia, no están tan acostumbrados a tener que pagar por ciertas cosas, ¿no? Y que el renombre o la fuerza que tiene la licencia de Star Wars y el ruido que puede hacer la gente para que Lucasfilm también se meta por medio o incluso ciertos países empiecen a plantearse cómo regular esto y cómo no regularlo. Es decir, yo creo que el tema de los micropagos o las cajas de lots o lo que queramos llamarlo, es decir, el pagar por ganar, el pay to win, que es algo que llevamos muchísimos años teniendo, muchos años teniendo, y cada vez abusaban más y más y más las compañías hasta el hecho de que hay juegos o sistemas de juegos, como el modo de FIFA de los sobrecitos famosos, que yo he descubierto hace relativamente poco, porque nunca había jugado a ese juego, y desde que juego en casa con el peque, ya sé lo que es, ¿no? Un poco ese afán de tener más sobres, le da muchísimo, muchísimo dinero a Electronic Arts. ¿Estoy en desacuerdo con los micropagos? Por supuesto. ¿Estoy en desacuerdo en que el que más paga más fácil pueda ganar? Por supuesto que estoy en desacuerdo. El problema es, muy bien, ahora hemos conseguido entre todos que las compañías se replanten el poner micropagos, y el que muchas de ellas saquen pecho diciendo que eso no va con ellos. Cuando ese sector, ya hemos visto muchas veces que mucha gente ha dicho que nunca haré, y cuando han tenido que hacer, lo han hecho. Es decir, que yo creo que esto de sacar pecho de manera gratuita ahora, no sé si a alguno se le va a echar encima de aquí unos años. A mí lo que me preocupa es qué va a pasar. Es decir, ahora las compañías no van a poner o no van a abusar de los micropagos como estaban abusando. Incluso muchas de ellas van a tener como buque insignia de su afán por estar con los jugadores el no cobrar absolutamente nada por jugar. Pero yo también creo que hay muchas compañías y muchos títulos y muchos desarrollos que van a desaparecer por culpa de esta decisión. Es decir, yo creo que los micropagos no es una mala solución para hacer más rentables ciertos juegos que cuestan mucho más dinero que antes y que cuesta mucho más rentabilizarlos. Yo creo que el problema está en la balanza, en el balance de cómo se utilicen. Es decir, micropagos han habido siempre. El problema es que llega un momento en el que casi casi si no pasas por caja no puedes disfrutar de la experiencia de juego. Un juego que ya has pagado un dinero para poderlo disfrutar. Yo creo que sí que tiene, o sí que tiene que existir la posibilidad de esos micropagos, pero de una manera mucho más equilibrada para que quien realmente tenga ganas de gastarse un dinero en un juego por tener los héroes antes que los demás, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué alguien que quiera gastarse el dinero en un juego que a lo mejor solo juega ese juego o solo le gusta esa saga o solo juega al Clash of Clans y quiere gastarse dinero en gemas, ¿por qué no se lo va a poder gastar si es su dinero? El problema es cuando quieren que todos queramos o tengamos que gastarnos obligatoriamente dinero para poder disfrutar de un juego que ya de por sí hemos pagado. Valga 3 euros o valga 70. El problema es cuando esto pase cómo se va a regular y qué va a pasar con muchos títulos que su futuro depende en gran parte del sistema de micropagos. Eso no significa que esté a favor, sino que yo creo que tendríamos que buscar, que ahora yo creo que ya está de un sistema para que todos nos sintamos cómodos. Los que no pagamos y queramos disfrutar de un juego de calidad, de duración, de multijugador, de mod historia, de traducción, de caja bonita, de edición coleccionista, de todo esto, de DLCs gratuitos, todo esto, y los que también dicen oye, pues yo solo juego a esto y no me importa gastarme 10 euros en un coche o 20 euros en un circuito, como ha pasado siempre, ¿no? Es buscar ese equilibrio, ese equilibrio, pero sí que es verdad que se le estaba dando ya la, se le estaba yendo la castaña según qué compañías. Y ha explotado con el juego que menos tendría que explotar o que menos esperaría que explotara, pero bueno. Sí, Rubén, pero lo que muchos comentarios que hemos recibido la semana pasada a través de las distintas plataformas, Vandal.net, en YouTube o en iVoox, es que, bueno, los micropagos están bien, siempre y cuando no rompan el sistema de progresión del juego. Cuando queda roto, ya es que no te queda decisión de si pago o no pago, es que al final no se va a poder disfrutar de la misma manera y queda bastante desbalanceado, pero para hacernos una idea de lo que habéis dicho, no hemos cogido todos los comentarios, pero sí algunos de los más duros que hemos recibido porque queremos comentarlos con vosotros. Y ahora es cuando coges el vaso de agua, Alberto, tomas un poquito y empezamos a repasar y aquí me gustaría que, ya que están los micros abiertos, que se suele decir un programa de radio, que cualquiera que quiera intervenir a lo que está diciendo Alberto lo haga, sin esperar que yo dé paso porque me gustaría que hubiera cierta interacción entre todos nosotros. Así que, todo tuyo, Alberto. Pues sí, si os parece bien, voy a empezar por iVox, que es básicamente donde hemos recibido el mayor número de comentarios, de críticas y de apreciaciones porque creo que es bastante interesante ya no solo el leer o escuchar a vosotros, los oyentes por los que se hace este programa, sino también porque muchas veces aportáis una perspectiva que nos puede ayudar a saber si hemos metido la pata o si hemos dicho algo que no deberíamos o no se ha entendido bien lo que queríamos explicar. Así que empezamos por iVox y usted. Tenemos el comentario de Marvel, que es el primero que voy a leer, que dice lo siguiente. Me da lástima escuchar las intervenciones de algunos comentaristas del programa intentando justificar los micropagos de Star Wars Battlefront 2 y tachando a la gente que se queja de muchedumbre furibunda que se queja básicamente porque está de moda. Dice, eso me hace plantearme vuestra imparcialidad a la hora de analizar determinados juegos. Por último, me gustaría aclarar que el término pay to win se corresponde con pagar para ganar y hace referencia a la obtención de una ventaja en un juego mediante el pago de dinero real frente a la gente que no lo hace. Si Star Wars Battlefront 2 no os parece que haga uso de este tipo de característica, hay que quitarse la venda de los ojos porque por la verdad la demás que por el resto del juego es un juegazo. Es que muchas veces los comentarios están un poco liados. Una lástima que las políticas de las compañías de hoy en día sean estas. Un saludo de un fanático de Star Wars y perdón por el tirón de orejas. También tenemos el comentario de Sid Steven en el mismo feed de iVox que dice Menuda forma de defender lo indefendible entre los micropagos y los comentarios que habéis hecho a los Game Awards os habéis lucido y para colmo cortáis la opinión de la única chica que hay entre todos en referencia a Sara Borondo. Dice Perdéis un oyente por mi parte. También tenemos el comentario de Biruka que va obviamente en el mismo tono que dice Menuda metedura de pata No estoy en absoluto de acuerdo con esta defensa de los micropagos adornada con nadar contra corriente si no te gusta no lo compres. Dice Como siempre en estos podcast de redactores y no de jugadores estáis a favor de quien os da de comer Estoy a un paso de dejar de seguiros por lo demás y ya que escribo de una vez por favor os animo a quitar las notas de los análisis evitarían discusiones estupidas y mucha más gente leería el texto completo y no solo la nota Un saludo desde Navarra También tenemos el comentario de Dark Coolidge que dice Una vez escuchado el debate sobre el Battlefront no doy crédito No sé si Alfonso hace de abogado el diablo o es que de verdad se cree lo que ha dicho Dice Lo de la libertad creativa de Dice es insultante El diseño está condicionado por la monetización Justificarlo con la libertad creativa de un estudio me parece risible y pérfido Que la gente se queje es normal Obviamente el juego cuesta 70 euros y el diseño está totalmente manipulado para que pagues Continúa diciendo que le parece todo mal La verdad es que son comentarios bastante largos Voy a las últimas líneas de Dark College que dice Encima se ha menospreciado diciendo que todo es un dramita y demás comentarios Dice Para la próxima a ver si dejáis hablar más a Sara que cualquiera diría que al llevar la contraria en este asunto pasasteis de ella Un saludo Tenemos el comentario de Enelos que es bastante corto Dice sigan justificando las micro o macromierda Me desuscribo del podcast El de Avi Hurtado Rincón dice No, no, no no os preocupéis que a la puerta de Electronic Arts no la habéis cerrado Os sigo desde hace muchísimo tiempo y nunca he oído una comida de culo hacia una compañía como en este podcast pero si Jorge dice que hay que ir por ahí pues lo demás oír y acallar Decepcionado Tenemos un comentario anónimo que bueno que hay varios anónimos pero destacado este Dice Siendo un ferviente seguidor de Vandal y su criterio generar a la hora de valorar los videojuegos creo que el enfoque que habéis tenido del debate sobre Battlefront es realmente decepcionante y no tiene justificación Bueno o si la tiene una para Electronic Arts y un producto que la verdad es que le hacían falta de apoyos ahora mismo Dice Señores que estamos hablando de un sistema de monetización que desequilibra completamente el juego online Por mucho que Jorge Cano diga que los shooters online la clave son los skills del jugador cosa que es cierta En igualdad de condiciones una persona que se haya gastado más dinero en el juego que otra puede derrotar antes al rival porque su disparo o defensa o es superior es un claro ejemplo de juego desequilibrado No es comparable con cualquier otro tipo de micropago Lo que pretendéis justificar con esto para defender a una todopoderosa compañía como Electronic frente a los compradores del juego Sinceramente me quita la ilusión de que llegue cada viernes para volver a escuchar un nuevo podcast de Bandal Radio Continuamos con J. Montero Vamos como en un poco el momento al giro Muy bien, muy bien Dice J. Montero Madre mía Os habéis cubierto de gloria con los veloz micropagos Dice Escuchando el programa he pasado por varias fases de incredulidad y otra literalmente de vergüenza ajena Dice Tenemos el comentario también de Francisco Flores Canales también en iVox Que vaya manera de justificar los micropagos Telita Raúl Adams Vila Nueva que sigue la misma línea de decepción que dice Una gran decepción escuchar cómo defienden estas prácticas Freaky Man también en iVox que dice Comparar los micropagos en Battlefront 2 con la envidia de ver gente con un chándal o unas zapatillas más bonitas es como comparar el hambre del mundo con la envidia de la gente por los que comen caviar Lo que es una vergüenza es que la prensa de los videojuegos que en su día fueron el baluarte de la defensa de los jugadores se hayan convertido en mercenarios al servicio de las grandes empresas donde si se te ocurre dejar mal a su juego en la medida que les corresponde quedáis sin acceso al contenido que se publica que tenga que venir un movimiento en redes como el visto en Reddit que el que sea y el que acabe cambiando perdón el que acabe cambiando las políticas de una compañía tendría que haceros mirar cuanto o perdón tendría que haceros cuanto menos pensar así que lo dejamos aquí porque hay uno después bastante lado que creo que es muy interesante también desgranar punto por punto y si queréis comentar algo hacer alguna crítica si a ver voy a porque se han dicho muchas cosas es complicado un poco responder a todo así de manera muy condensada y no estar aquí una hora lo primero decir que supongo que nos explicamos mal o también hay gente que no nos quiso entender supongo que es un poco de las dos cosas que tenemos parte de culpa nosotros que no nos explicamos demasiado bien o hay gente que no lo ha querido entender tampoco demasiado bien porque lo dije al final del programa de hecho porque vivimos en un mundo ahora de opiniones polarizadas que tiene que ser todo binario unos o cero blanco o negro en contra o a favor y parece que si no te posicionas totalmente en contra de los micropagos los estás defendiendo y nada más lejos de la realidad que nos escuche Banda al Radio desde hace muchas temporadas siempre es un tema que ha salido de vez en cuando siempre lo hemos criticado yo llevo criticando los micropagos desde hace años porque yo antes jugaba juegos de móviles me compraba un juego de vez en cuando por 2, 3 euros 5 euros a mi me gustaba mucho jugar en móvil y dejé de jugar en móvil en el momento en el que todo se volvió free to play y se volvieron los juegos con micropagos de esto hemos hablado en Banda al Radio hace muchísimo tiempo porque no me gustan nada los micropagos es que aquí nadie en Banda al Radio defiende los micropagos simplemente somos periodistas de esto e intentamos analizar la situación ver todas las aristas de este problema ver por qué Electrónica se ha actuado de esta manera hasta qué punto afecta o no en el juego y nosotros lo que no podemos hacer es aquí dar opiniones de barra de bar de populistas de subimos al carro de que mal todo fuera los micropagos abajo Electrónica porque es todo mucho más complejo que eso ojalá fuera tan sencillo y simplemente es eso nosotros informamos nosotros intentamos analizar dar nuestra opinión pero nosotros no estamos aquí para adoctrinar a nadie y decirle a la gente tampoco lo que tiene que pensar y nada de eso simplemente es eso intentamos analizar con toda la complejidad que tiene un tema como este que es que tiene un montonazo de aristas y no es tan sencillo y evidentemente si nos dicen que nos paga Electrónica bla 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 es que en el programa anterior a este dijimos que Need for Speed por ejemplo que era un mal juego y no pasó nada hablamos simplemente cuando un juego no nos gusta da igual la compañía que sea pues decimos mira este juego no nos ha gustado y punto y creo que quien nos haya escuchado hace mucho tiempo no nos casamos con nadie por ejemplo yo este fin de semana me jugué la campaña Battlefront 2 y me pareció malísima lo he dicho en redes sociales lo digo aquí no pasa nada me parece una campaña que no sé cómo nos han producido detenciones de lo mala que me ha parecido y no me paga Electrónica no pasa nada yo lo digo que no me gusta nada por ejemplo la campaña Battlefront 2 el caso es que a mí lo que sí que me molesta un poco es que todo el mundo ha opinado del sistema de progresión de Battlefront 2 sin haberlo jugado prácticamente tú no puedes opinar de un sistema de progresión de un juego multijugador habiendo jugado como mucho las 10 horas de EA Access que se podían haber jugado hasta el viernes pasado ahora sí ahora una semana después me puede llegar un oyente quien sea y decirme oye Jorge mira he jugado 30 horas a Battlefront 2 y te digo que el sistema de progresión está totalmente roto porque es un P2Win porque tal por esto porque puedes pillar armas que hacen un 30% más de daños todo desequilibra ahora con argumentos la gente puede decir vale el sistema de progresión de Battlefront 2 está roto pero todo el mundo estaba opinando de su sistema de progresión cuando no lo habían podido jugar o no al menos lo suficiente como para poder opinar de él yo no sé si está roto o no el sistema de progresión de Battlefront 2 pero lo que no se puede tampoco es opinar de él alegremente sin haberle dedicado el tiempo suficiente para comprobarlo y bueno en cualquier caso el tema este de los micropagos ya digo no nos gustan aquí en Mandar Radio ojalá no existieran los micropagos ojalá no existieran las cajas de luz que ya son prácticamente un meme que están en todos los juegos las critiqué en el Call of Duty me parecía hasta ridículo como caían desde el cielo y que vamos que eso que Mandar Radio aunque evidentemente aquí somos una serie de personas distintas cada uno tenemos nuestra opinión y estoy hablando un poco en nombre de mis compañeros también pero es que claro como los conozco y al final trabajamos juntos somos amigos todos y sabemos todos más o menos como pensamos y evidentemente no nos gusta este modelo de negocios y aquí somos unos viejunos si lo que nos gusta son los juegos para un jugador con historia no nos gustan demasiado los multijugadores sí que Saúl le da bastante caña y por eso es bastante interesante saber su opinión por eso le he traído hoy y digo vente tú que eres pecero que estás muy acostumbrado a todo esto de las cajas de luz y los micropagos y tu punto de vista será muy interesante y voy a hacer una reflexión porque nada tampoco hace falta rebatir cada comentario y demás porque evidentemente también nos gusta que nos lleven la contraria que opinen diferentes es lo interesante no debatir ver puntos de vista diferentes y vas creando ahí una opinión vas incluso te pueden demostrar que estabas equivocado en un punto de vista y yo iba a poner un tema sobre la mesa que me parece muy interesante también a ver qué opinas sobre esto que para mí un pay to win no es simplemente que en un juego puedas pagar y ser mejor para mí esto te pasa ya con los años te va dando cuenta que en la vida el tiempo equivale a dinero es lo mismo y sobre todo si eres autónomo que esto lo sabrís de sobra el tiempo de tu vida vale X dinero entonces a mí también me puede parecer un pay to win porque no es dinero directamente pero sí tiempo yo me meto en un juego multijugador y porque alguien le ha dedicado 50, 60, 100 horas 150 horas tenga mejores armas más que yo y haga más daño y el juego se desequilibre esto me lleva pasando toda la vida en un juego por ejemplo voy a poner el más popular Call of Duty tú en Call of Duty si tú te compras a la Call of Duty y te metes pues hay gente en el juego que ha podido jugar ya 150 horas tiene mejores armas tiene mejores accesorios hace más daño o sea hay un desequilibrio sin necesariamente que haya cajas de loot o micropagos directos para comprar esas armas a veces el propio tiempo que le dedica a los jugadores al multijugador desequilibra el juego yo creo que los multijugadores en general no tienen que estar desequilibrados en ningún sentido ni pagando ni el tiempo que le inviertas simplemente tiene que ser que la cosa siempre esté en igualdad de condiciones haya jugado una hora o haya jugado 25 eso es una opinión muy polémica quizás pero es eso si tú te metes en la cabeza el hecho de que tiempo es igual a dinero el hecho de que un jugador haya jugado 300 horas tampoco debería desequilibrar el juego y por eso mismo lo que hablaba de otro de Assassin's Creed Origins que le llaman ahorradores de tiempo a los micropagos da la opción a gente que no tiene tiempo para que pueda coger y solventar esa diferencia pagando dinero o en Ultimate Team por ejemplo si yo no tengo tiempo para jugar lo suficiente para desbloquear X jugadores pues cojo me gasto 100 euros y compro a esos jugadores y acelero el proceso yo creo que los multijugadores en general tienen que estar equilibrados en todo momento pagues o no pagues dediques 300 horas o dediques 5 y eso es muy difícil de conseguir es muy complicado no sé tú Saúl por tu experiencia en PC ¿qué juegos se nota que se desequilibran por el que ha jugado muchas horas? ya no digo de skills claro evidentemente si tú has jugado 200 horas juegas mejor porque adquieres una habilidad porque aprendes del juego pero no me refiero a eso me refiero a las armas que obtienes a los accesorios que obtienes que por haber jugado mucho tiempo simplemente haces más daño y eres mejor eso en Call of Duty ocurre claramente y nadie se ha quejado casi nunca de ello no sé si querían alguien entrar antes pero bueno yo por ejemplo mira tengo el ejemplo ahora mismo del WoW que he vuelto a raíz de la BlitzCon he vuelto a jugar al WoW otra vez lo había dejado al principio de la expansión y después de X parches ahora tengo gente por encima mío con un nivel de objeto de la leche porque han jugado más al juego porque han pagado mes a mes y yo no y ahora tengo que reequiparme invertir tiempo y demás el tiempo evidentemente es un factor muy importante y yo creo que los estoy muy de acuerdo con algo que dijo Rubén antes que el problema de los micropagos de las cajas de loot y demás es cuando de verdad son abusivas y rompen de alguna manera el equilibrio del juego por ejemplo oye pues este objeto de máximo poder puedes pagar aquí 200 euros y tenerlo ya y si no te va a costar pues unas 400 horas de juego eso me parecería un objeto que está roto por ejemplo y me parecería un pay to win en el caso del Star Wars que que no lo he jugado pero decía la gente que eran las 40 horas y a mí subjetivamente 40 horas en un multijugador me parecen relativamente pocas en un multijugador claro que son pocas igual yo si tengo más tiempo para jugar me parecen pocas pero al que solo pueda jugar una hora al día o dos ratos cada fin de semana me parecen muchas y le apetece pagar un apunte con eso han hecho un cálculo en Reddit de cómo ha quedado el juego ahora en Battlefront 2 cuánto tardas en desbloquear a todos los héroes y tardas unas 20 horas o sea que ha quedado una cantidad de tiempo bastante razonable te lo confirmo porque ya los tengo todos desbloqueados y llevaré apenas 26 27 horas jugando al multijugador así que tampoco así que no se estará tanto claro pero es que a mí por ejemplo es que lo decía otro día en Twitter es que yo ahí en juegos y mucha gente que juega a PC como yo que jugamos mucho a ciertos juegos en el counter tengo 1800 horas eso si para si para jugar si para tener la mejor alma del counter que no es el caso necesitar a 1800 horas si un tío pudiera posar 20 pavos y llevársela desde la hora 1 pues me parecería injusto un balance entre el tiempo y el pago creo que es lo correcto si la comunidad se queja yo creo que está bien que EA rectifique que lo ajuste que si la comunidad cree que para obtener estos héroes 40 horas será demasiado pues que las baje un poco y demás yo creo que que las compañías vayan jugando con eso y lo vayan balanceando me parece bien pero yo creo que esto es algo que hay que ir regulando poco a poco y al fin los micropagos yo creo que están ahí yo no los veo tan tan malos siempre que estén equilibrados es que voy en contracorriente pero es que yo los tengo ya igual es que ya a mi ya me lo han colado porque los tengo ya tan asumidos con el Dota y con todo que para mi ya forman parte del día a día y cada uno escoge si le compensa o no para mi habría que dar más información y regularlos mucho mejor y balancearlo todo mucho viendo los comentarios de la gente Saúl lo que pasa que la gente lo que hace diferencia totalmente los que son estéticos evidentemente como en Overwatch o League of Legends que esos no afectan a la experiencia de juego entonces esos no molestan pueden meter 50.000 cajas de luz y lo que quieran 50.000 trajecitos que como no afectan a la experiencia de juego no te hacen ser mejor no pasa nada con ese tipo de micropagos si pero Jorge si Jorge perdona que te interrumpa luego en CSGO o en Taloncual coges y te gastas 400 euros para tener una skin que ya me ha gastado los 30 euros del counter y me habría gastado 500 euros en cajitas y en skin del puñetero counter no es si pero son cosas estéticas que no afectan a la experiencia de juego por eso digo que no molestan ahí entraríamos en el tema de legislar que evidentemente son igual de perniciosas las cajas de luz para sacarte un traje que para sacarte una pistola en el sentido de que tú imagínate que alguien que es muy fan de Overwatch muy fan de no sé qué personaje llega al evento de Halloween y quiere ese traje de ese personaje y al final se va a tener que gastar una pasta en cajas hasta que consiga ese traje ahí es lo perverso de las cajas de luz pero eso es otro tema aquí lo que se estaba hablando y la gente por el enfado que tiene la gente el hecho ese de que Battlefront 2 está muy metido en el progreso hay gente que tiene mejores armas porque ha pagado porque ha jugado muchas más horas es la manera de que ese modelo de negocio estaba rompiendo la experiencia del juego la estaba desbalanceando Jorge yo un poco lo que estás diciendo tú con lo que ha dicho Saúl a ver yo antes he dicho y ahora explicaré un poco mi experiencia esta semana un poco con todos estos comentarios porque yo vivía como un universo paralelo lo que había escuchado y lo que estaba leyendo y no quiero que nadie se me enfade con lo que digo pero como entren a legislar ese sistema que para ellos han aprendido una palabra ahora que se llama cajas de luz que no saben ni lo que es como se meta alguien a legislar un gobierno un país o lo que sea la legislación no es que diga no mira vamos a poner una legislación en el que no pueden salir armas solo pueden salir trajes skins y tal porque seguramente el que decida sobre eso no tiene ni puñetera idea de lo que estamos hablando la única palabra que habrá escuchado de todo este rato o que habrá entendido de todo este rato que hemos estado hablando posiblemente sea Star Wars si es un poco friki o si el hijo es un poco friki Rubén el problema es que cuando lo prohiban desaparecerá perdona Rubén yo con mala idea diría que la única palabra que han pillado son ingresos y microtransacciones han dicho esto como va exacto yo por eso digo no quiero que nadie se me enfade pero como los micropagos desaparezcan el sector del videojuego tal y como lo conocemos ahora pasará por momentos problemáticos luego todos estos que ahora se ponen la medalla de que han ganado y han conseguido una victoria de la que la todopoderosa Electronic Arts ha pensado y tal olvidaros las compañías por supuesto intentan hacer experiencia para que los disfrutemos los que jugamos pero su mayor objetivo es llegar a final de año con beneficios para sus inversores y para sus bonos y cuanto más arriba menos miran si te lo pasas bien o no te lo pasas bien es decir los micropagos se tienen que controlar se tienen que utilizar bien pero no se pueden quitar y eso no significa que los defienda sino que en el momento que un sistema por el que las compañías pueden desarrollar más gastar más dinero gastar más medios y poder hacer juegos mejores en global tiene que pasar porque saquen rendimiento económico aparte de el pasar por caja al comprar el juego y no me sirve que defendamos que si un juego vale 20 euros y que se pueden poner micropagos si un juego que vale 70 no se le pueden poner micropagos al final yo creo que son dos cosas diferentes pero el día que las compañías no puedan rentabilizar los juegos todos estos como he dicho que se están poniendo la medalla y que han conseguido que el Etonicard se lo replantee y que Lucasfilms esté veremos a ver de aquí 4 o 5 años cuando salga un nuevo Star Wars Battlefront que tenga la calidad de un juego que se pueda rentabilizar única y exclusivamente con las ventas o con las unidades que puedan vender que en España el primero no llegan ni a 100.000 unidades esto es muy interesante Rubén un apunte porque si lo piensa la gente que como yo no nos gusta demasiado los juegos multijugador ni todo este tipo de experiencia nos gustan nuestros juegos para un jugador y demás que piensen que si Red Dead Redemption 2 que saldrá el año que viene y que seguramente sea la hostia en verso el juego será increíble la experiencia para un jugador luego aparte tener su modo online gracias en parte será a que Rockstar ha estado durante no sé cuántos años forrándose con los micropagos de GTA Online y gracias a eso han podido estar financiando el desarrollo de Red Dead Redemption 2 porque un juego como Red Dead Redemption 2 con 5 o 6 o 7 años de desarrollo es un lujo que muy pocas compañías se pueden permitir y parte de que se lo ha permitido Rockstar es el hecho de que la gente está soltando pasta en GTA Online sin los micropagos de GTA Online es posiblemente que Red Dead Redemption 2 tal y como lo conozcamos el año que viene no hubiera podido existir es interesante esa reflexión está claro que no están bien utilizados en según qué tipo de juegos los micropagos no puede ser que un micropago sea el que decida si te lo vas a pasar o no te lo vas a pasar bien en un juego yo creo que ahí está el error no de que sea pagando pero da igual sea pagando o sea por el sistema de control es decir no puede ser que la experiencia de juego se manipule de una manera totalmente artificial e incontrolable por ti sea por pago o sea por accesorios es decir imaginaros que Star Wars Battlefront viniera con todos los héroes desbloqueados por 70 euros pero que para poder disfrutar tuvierais que tener 3 Dual Shocks en casa es lo mismo no estás pagando por los héroes pero estás pagando para poder disfrutar de una experiencia de juego que tú no estás dispuesto a hacer que luego tú quieras disfrutar o que quieras llevar un traje diferente o que quieras jugar con el luchador de Street Fighter con el traje rojo tercero y cuarto o el que sea oye pues perfecto el que quiera pagar que pague ¿por qué no? si es su dinero si alguien quiere pagar y gastarse 600 euros por comprar a Messi en el juego de FIFA y poder jugar con Messi y no juego otra cosa ¿por qué no? yo me gasto cuando tengo que comprarme un volante me gasto 600 euros 700 euros en un volante en Playstation 2 cuando salió y la gente me decía que estaba loco pero ¿por qué eres es lo suficientemente importante en mi vida como para decirme dónde me gasto mi dinero? pero lo que no puedes hacer es que la experiencia de juego dependa del dinero que te puedas gastar o de la facilidad que tengas para darle más dinero a ellos ¿vale? eso es lo único que no o si o si como Ultimate Team quien quiera que trague quien no o sea son modelos de negocio yo no he gastado ni un duro ni un duro en un sobre Jorge ni un duro en un sobre no me gasto nada claro pero hay gente que disfruta mucho con Ultimate Team que a lo mejor no se compra ningún otro juego al año solo se compra todos los señores FIFA y se gasta y conozco a alguien se gasta 300 euros literal en sobres de Ultimate Team pero no consume ningún otro juego en todo el año solo juega FIFA y a Ultimate Team le importa que esté desbalanceado porque gasta uno más que otro hay gente que le da absolutamente igual es un modelo de negocio que a mi no me gusta pero que entiendo que tiene cabida en esta gran industria si si ese modo es así a ver yo he descubierto Ultimate Team en este FIFA 18 la gente me hablaba me decía bueno pues yo no lo conocía lo he conocido este año bueno pues mira lo que me estoy ahorrando de los combos de Panini me sale mal por Panini pues mira pues me lo podría gastar en cromos que no me lo he gastado porque no he pagado por ningún sobre pero mi experiencia de FIFA en modo jugador offline en modo multijugador online lo puedes disfrutar si FIFA el año que viene te viene con 10 equipos y te obligan a tener que pagar para poder jugar entonces diría oye nos estamos pasando ahí está el balanceo de los micropagos pero bueno hay un sistema hay un modo de juego en el que es un pay to win oye pues es un pay to win y todo el mundo sabe que es el modo de juego pero no es el modo en el que gira alrededor el juego pero si que gira alrededor los beneficios yo creo que ahí está el secreto porque en Ultimate Team la gente no se ha quejado hasta ahora porque ahora todo el mundo se subirá al carro de que porque Ultimate Team también tienen que bajar los precios y todo esto yo creo que el secreto es que el juego sigue siendo el juego como ha sido siempre un juego de fútbol en el que has podido jugar has podido disfrutar pero con un modo extra que ha funcionado muy bien en el que bueno si quieres gastar gastas y si quieres jugar juegas pero es lo que hace que puedan pagar las licencias que pagan año tras año tener todas las ligas todos los jugadores y todos los equipos de la liga española de primera de segunda división las femeninas la francesa la italiana la inglesa con los campos con los jugadores con los patrocinadores eso vale muchísimos 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 millones de euros a nivel mundial Cristiano Ronaldo no mandó su foto del Instagram para que la pusieran en la carácter de FIFA Cristiano Ronaldo gana pasta y estamos hablando de FIFA pero podríamos hablar también de Pro es decir que yo creo que es los micropagos y el intentar sacarle un rendimiento a un juego por pagos extras al que tú haces al comprar un juego tienen que existir si no olvidaros este sector no será igual eso sí sin propasarse y lo hemos visto en las ventas esta semana veremos como Star Wars ha pagado yo creo que incluso mucho más todo lo que se ha hablado de él yo creo que es un juego que esta semana veremos unas cifras cuando hablamos luego unas cifras muy bajas pero que va a ser un título que se va a vender muy bien durante todo el año durante toda la campaña porque al final es Star Wars porque tiene ese público y porque al final ya no solo va a ser porque se han quitado los micropagos o no sino porque es un título que se vende bien pero bueno yo he alucinado un poco esa semana cuando yo la semana pasada no pude estar con vosotros y yo empecé la casa por el tejado yo empecé leyendo los comentarios antes de escuchar el podcast y llegó un momento que me daba miedo escuchar el podcast porque dije se han vuelto locos esta gente se ha vuelto loco que es que han hecho que han hecho yo cuando vi lo de la Sara a mi Sara a nuestra Sara que alguien pueda decir que porque Sara opina de una manera diferente vamos yo a lo mejor soy el último en llegar a este equipo pero para todos incluido para mí pero para todos Sara seguramente sea de las personas que más respetamos en este sector por sus comentarios y por su forma de expresar ciertos pensamientos ¿vale? lo de redactores jugones bueno yo no soy un redactor ni soy un jugón yo llevo 25 años dedicándome profesionalmente a la venta y a la comercialización de videojuegos con lo cual mi posición más imparcial no puede ser ¿vale? es decir que tampoco lo entiendo lo de los mercenarios hostia yo no sé pero yo creo que nadie de los que estamos haciendo este programa ganamos dinero vamos y dirigidos por Jorge vamos a mí jamás nadie de este equipo me lo ha dicho y Jorge menos y ya está un comentario concreto que me hizo gracia que decía que claro que como somos periodistas de videojuegos a nosotros nos regalan los juegos y no somos consumidores no compramos videojuegos y eso no es así a nosotros no nos regalan los videojuegos nos mandan un material en concreto para analizar un juego la persona que analiza el juego evidentemente se queda con ese juego pero el resto de la redacción no tiene acceso a ese juego gratuito así que todos los que estamos aquí también somos consumidores somos periodistas por un lado y por otro lado somos consumidores luego si queréis podemos decir todos los juegos que nos hemos comprado durante Black Friday o sea todos compramos videojuegos no llega una compañía y nos dice Tomás 10 copias de Battlefront 2 para toda la reacción o no eso no funciona así lo tiene Alfonso que es la persona que ha analizado el juego esto pues no lo hemos comprado y tal pero que no nos regalan juegos para todos que esto no es un festival también somos consumidores evidentemente y por eso también opinamos de si nos parece mal esto nos parece mal lo otro y opinamos de que no nos gustan los micropagos tanto es así como digo yo siempre no tanto con las palabras sino dar ejemplo con los hechos y yo digo que jamás he comprado un micropago así que ahí es la manera de demostrar que no apoyo ese modelo de negocio yo un pequeño paréntesis sobre lo de comprar juegos yo tengo físicos sin contar digitales físicos comprados por mi dinero de mi bolsillo ganado con mi trabajo tengo como 300 juegos en mi habitación y todas las consolas desde la NES hasta la X todas las consolas compradas yo con mi dinero ganado con el sudor de mi frente yo eso obviamente las redacciones lo que sea tal cual algunos regalarán tal al otro le darán cual para que trabaje para lo que sea pero eso que a ver si se piensa la gente que yo porque trabajo en Vandal estoy aquí ¿sabes? que me revuelco en juegos regalados cuando eso si los juegos que analizo me los mandan por supuesto pero eso sin contar los digitales que me he comprado físicos eso sobre 300 juegos más las consolas igual todas las consolas que yo tengo y son prácticamente todas compradas con el dinero de mi bolsillo que nosotros como usuarios y yo no estoy envuelto en la polémica esta ni nada porque yo el programa de la semana pasada me lo perdí y lo que dije antes lo había escrito en Twitter antes de que se grabase el programa así que no estoy aquí en plan siendo populista ni nada yo lo que he dicho hoy en el programa eso si os vais a mi Twitter lo podéis ver que lo escribí hace dos semanas cuando empezó todo el lío y eso que aquí la mayoría pringamos pasamos por caja y nos compramos lo que nos interesa y si no nos interesa pues no lo compramos y no lo jugamos ¿no? pero que que eso que no no os penséis que estamos aquí oye quiero tal juego y nos lo regalan porque no es así y que no tenemos ninguna necesidad ni personal ni profesional de defender a ninguna compañía y por ejemplo yo personalmente yo nunca compraría un juego como Battlefront 2 o sea tú fíjate si defiendo a ella y al juego yo no compraría un juego como Battlefront 2 dejo clara mi postura es muy clara es eso yo por las características que tiene yo no compraría un juego como Battlefront 2 así que cada uno dé ejemplo con su o sea con lo que piensa pues con los hechos si no apoya cierto modelo de negocio ciertos hábitos y tal yo no apoyo los pases de temporada pues jamás me compro pases de temporada no apoyo los micropagos pues jamás me compro micropagos y intento evitar los juegos que tienen interiorizados en sus raíces los micropagos como son los free to play de móviles es un poco eso ser también consecuente con lo que opinas y con lo que haces y yo creo que eso que siempre hemos dejado bastante clara nuestra postura que manda y no nos gusta demasiado este tipo de modelo de negocio poco que añadir resulta evidente o sea no hay que decir que como ha dicho Juan no esperamos que no compramos los juegos porque evidentemente si yo quiero un título pues me lo agencio y ya como he dicho antes en mi caso yo en el Black Friday no me he comprado nada todavía y estoy deseando pillar más unas cosillas pero estoy esperando que bajen de precio porque no quiero soltar la morterada como todo hijo de vecino el tema de Battlefront y los comentarios pues bueno siempre es bueno que dejéis feedback que nos digáis lo que opináis y como se ha comentado pues el tema de los micropagos es un asunto turbio es un asunto en el que siempre que sea intrusivo y demás pues vamos a estar en contra de hecho nunca se dijo que recordar en el programa de la semana pasada que estuviésemos a favor de los micropagos o que defendiésemos los micropagos lo que sí es lo que se ha comentado que no deja de ser un modelo de negocio legítimo para las desarrolladoras que quieran explotarlo y ofrecer un juego desde ese punto de vista sin llegar a ningún tipo de contenido intrusivo o de contenido pay to win y demás que eso es lo que a fin de cuentas critica a la gente y lo que se ha quejado a la gente o sea un par de apuntes en relación a lo que habéis comentado y es el primero que creo recordar de hecho veía un compañero de la prensa que comentaba no recuerdas quién es que comentaba que ya había desbloqueado todos los héroes de battlefront y demás y lo ha dicho Alberto antes que bueno que a una semana vista del lanzamiento de títulos se ha terminado viendo que no hacían falta no sé 2500 horas o 2400 horas que se decían para sacar todo el contenido y por otro lado decía creo que Alberto el tema de que o Jorge el tema de que bueno le da un poco de miedo que estos políticos un poco casi prehistórico se dediquen a intentar legislar algo que no entienden bueno por suerte o por desgracia el ecosistema político a nivel internacional se está renovando están entrando cada vez personas más jóvenes personas que públicamente han dicho que juegan a videojuegos sin entrar a nada de ser ecopolítico ni nada ni mucho menos pero aquí sabemos por la propia Twitter que Alberto Garzón de Izquierda Unida juega a videojuegos y hay otras personalidades del mundo de la política que juegan sí a Candy Crush también por ahí hay algunos que le dan quiero decir que no es un ecosistema que quede tan lejano ya si por aquí por línea interna dice Rubén Kevittladen también juega a videojuegos gracias por el reminder que ya no pilla de tan de tan forma tan agencial o de forma tan lejana y yo creo que poco a poco la gente lo va entendiendo también ha salido que en Hawaii quería legislarlo y la persona que lo ha propuesto es una persona relativamente joven o sea que no que en esto no va a ser un camino que se tenga que seguir con gente que baña con la toga y con el birrete y gente que no entienda que evidentemente va a haber gente que no tenga ni puñetería de esto y que si esto se lleva a una votación de un congreso pues habrá gente joven que tenga que terminar explicándole a la gente más mayor oye mira esto funciona así se tiene que legislar por esto y la comparativa más clara que tenemos son los juegos de azar y son las tragaperras o sea en el momento en que a alguien tú le digas oye mira que el problema de esto es que de aquí a X años si sigue así puede terminar acabando siendo como una tragaperra y que esto tiene acceso público menor de edad y demás pues seguramente se va a entender va a haber gran conocimiento del asunto y se va a intentar legislar y ya por último yo creo que aquí también la industria tiene que aplicar un propio filtro de autorregulación y si bien es cierto que en este asalto no va a haber ningún tipo de marcha atrás porque yo creo que los micropagos todo este tipo de contenido en free to play en juegos normales van a seguir existiendo y se van a imponer eso es un hecho lo que ha pasado con el trinitarse yo no lo definiría como una victoria absoluta a los jugadores porque esto se va a quedar sí que creo que es un primer paso para que la propia industria se autorregule y ahora muchas compañías se van a pensar dos veces antes de bueno de adentrarse en este tipo de micropagos viendo la que se ha montado viendo pues como una marca como Star Wars se ha visto estada por una crítica muy razonada por parte de la comunidad y van a intentar pues seguramente redefinir procesos de desarrollo monetizar los juegos con micropagos pero hacerlo de una forma bastante más elegante no tratar de coartar el contenido de forma tan descarada yo creo que esto sí que va a sentar un precedente para que haya un poquito de autorregulación interna yo creo que esto sí que va a marcar un antes y un después y lo vamos a ver a lo largo del año que viene ya no porque ya no queda casi año no van a salir ya muchos grandes juegos al menos no con multijugador pero yo creo que sí que esto va a marcar un antes y un después esto va a tener que solo va a tener que pensar mucho la compañía viendo la tormenta que se ha montado no va a quedar la cosa así yo creo que a partir del año que viene vamos a ver que cada juego que pueda tener micropagos cajas de luz componente multijugador se le va a mirar con lupa por parte de todos por parte de la prensa de los jugadores y van a tener muchísimo cuidado ya lo veréis no digo que evidentemente de repente van a desaparecer los micropagos porque como comentáis esto ha llegado para quedarse lo único que hay que hacerlo con cabeza hay que hacerlo bien hay que hacerlo de manera que no interceda en la experiencia del juego que no molesta a la gente que se ha aceptado por todos pero sí que creo que marca un antes y un después y ciertas cosas que hemos visto en los últimos meses no creo que se vayan a repetir porque sería un poco una actitud suicida volver a caer en los errores que se han producido en estas últimas semanas y meses y que es eso como comentaba Juan Battlefront 2 ha sido un detonante una gota que ha colomado un vaso de cosas que han ido pasando en los últimos meses y yo creo que a partir del año que viene va a estar bastante curiosa la situación de ver ahí con cada juego que llegue con lupa a ver cómo trata este tema pero tenemos alguna cosa más que contar antes de pasar a la siguiente sección Alberto quería contarnos algún comentario que te quedaba ¿verdad? Sí, sí de hecho al ir de lo que estaba comentando Enrique sobre cómo se tiene que legislar o qué pasos se deben seguir como ha comentado también antes Rubén a la hora de establecer una serie de pautas para regular o por lo menos dar una cierta idea en el mundo de la política y de la regulación económica de este tipo de micropagos y compras in app hay un comentario muy interesante que ha dejado tanto en iVox como en Youtube de Quique guión bajo AR que habla básicamente de eso de aparte de los micropagos y este tipo de cosas sino de los hábitos de consumo y de cómo cosas que a día de hoy tenemos asumidas o muy asimiladas como que el tabaco es perjudicial y que no se puede fumar o que cuesta una determinada cantidad de dinero porque lo que quiere el Estado es que no te pongas malo por así decirlo aunque sea un pensamiento paternalista puede pasar con el mundo de los videojuegos y con los micropagos así que voy a leerlo es bastante largo si veis algo interesante o si interesa algo me interrumpís corto debatimos y continuamos ¿os parece bien? ¿vale? Venga, dale Pues venga, voy dice supongo que este comentario no lo leeréis pero os voy a dar la opinión adulta de un profesor de secundaria acerca de los micropagos dice quiero pensar que no tenéis conflicto de interés con las empresas espero que vuestra opinión se deba simplemente a que no habéis enfocado el problema desde el prisma correcto habéis dicho muchas cosas que se caen por su propio peso y me encantaría debatirla con vosotros dice pero este no es el medio y voy a intentar comentar un poco las más sonadas dice primero el análisis del juego para realizar una valoración de un juego es lógico dividirlo en sus apartados y puntuar cada uno de estos jugabilidad sonido gráficos etc los micropagos deben ser tenidos muy en cuenta y evaluarlos para saber cómo afectan al juego y así bajar la nota en mayor o menor medida por el simple hecho de existir ya enlastrado el desarrollo del mismo dice y os pongo un ejemplo si tuvieses que realizar una crítica de una discoteca y vieses que no dejan entrar a personas de raza negra o personas con síndrome de Down obviaríais eso solo para valorar la música el ambiente y la bebida dice pues seguro que no dice pues lo mismo con los micropagos segundo punto el que no quiera que no los pague que tampoco es correcto pensar así que en el mundo en el que vivimos no todo el mundo está empoderado como para poder saber lo que tiene impacto positivo y negativo dice la gente necesita figuras como vosotros la prensa que los defiendan y luchen en contra de estas políticas abusivas dice esos debéis ser vosotros no tenéis que darle responsabilidad a gente que no conoce el impacto negativo que los micropagos pueden llegar a generar ejemplo hace 25 años el gobierno podría haber dicho la gente ya sabe que el tabaco mata así que el que fume lo hace bajo su responsabilidad dice pero no al ser un problema de salud pública hubo que realizar políticas estrictas como subir enormemente los impuestos prohibir la publicidad prohibir lugares donde se podía fumar etcétera dice gracias a eso hoy hay un 50% menos de fumadores y un X no sé porque a lo mejor no tenía el dato por ciento menos de cánceres relacionados con el tabaquismo podéis seguir con muchos más pero podéis seguir con muchos más pero esto no es el medio para realizar un debate estoy seguro que dando otro punto de vista cambiaríais vuestra forma de ver los micropagos y el impacto negativo que estos tienen muchas gracias sí muy interesante el comentario pero claro nos está está haciendo equivalente entre un gobierno y la prensa y creo que no es el mismo papel nosotros no somos los padres de nadie nosotros nos dedicamos a informar de la mejor manera posible la más completa y veraz y que cada uno saque sus propias conclusiones yo cuando hablo cuando escribo doy por hecho que me dedico que me que voy a una persona inteligente que me está leyendo me está escuchando y que va a interpretar lo que yo le digo y va a sacar sus propias conclusiones por eso digo que que no le tengo que decir a la gente que no compre juegos con micropagos o que no los consuma cada uno que haga lo que quiera yo simplemente pues eso lo que hacemos es informar y que cada uno saque sus propias conclusiones también damos opinión evidentemente porque para eso estamos aquí que además es lo que le gusta a la gente de Bandar Radio que demos nuestra opinión pero como digo daros la opinión no adoctrinar y bueno lo que comentaba también Alberto que es un poco paternalista el hecho de decir no es que hay que explicar a la gente lo perjudicial es que son los micropagos porque a lo mejor no se están dando cuenta como con el tabaco no sé es un poco es un símil un poco extraño a mí me lo parece porque no es no es la misma situación y creo que la gente es suficientemente inteligente para ver si si le está amargando la experiencia ese sistema de micropagos o no habrá mucha gente que seguramente ajena a todo esto que estamos comentando que se haya comprado Battlefront 2 lo esté disfrutando en su casa y no le estén molestando ni los micropagos bueno no porque no están pero las cajas de luz y demás entonces bueno cada uno que eso que se informe que lea y bueno ahora si soy Rubén que diga el tema este de las ventas de Battlefront 2 que han ido peor y mucha gente lo está achacando a los micropagos y yo tengo otra teoría de por qué Battlefront 2 no ha funcionado tan bien como el primero ya por último José sin que parezca esto un poco redundante quería dar también las gracias o por lo menos nombrar porque es que hay muchísimos comentarios y es muy difícil como bien sabrás pues darle cabida a todos pero quería comentar o agradecer el comentario de Jorge Muñoz en YouTube en Vandal Shiba Dilan que también hacía su disertación sobre los micropagos pero es que no tenemos tiempo el Manco que también lo comentaba Brave todos estos en Vandal.net que por lo menos me gustaría haberles hecho más mención o tener más tiempo pero el tiempo es el que hay y agradecer eso básicamente eso que esto es un debate no hay una opinión blanca o negra sino que como ha comentado varias veces Jorge e incluso Alfonso en el programa pasado pues hay que tener en cuenta muchos matices y simplemente eso espero haber dado una representación lo más amplia posible al enfado o al debate que se ha generado alrededor del podcast la semana pasada y que está ocupando prácticamente o que va a ocupar el 75% del programa de hoy pero que hacía falta no justificarnos porque habrá oyentes que digan que han dedicado un programa para justificarse ni mucho menos hemos querido escucharos y responder que estabas asustado por la reacción de la gente yo no lo único que quería era dedicarle el tiempo muchas veces pasamos de puntillas por algunos temas otros nos paramos más y también es verdad que estamos en un momento del año que ya los lanzamientos están cayendo es decir que quedan muy poquitos de importantes y que podemos permitirnos el hecho de dedicar tiempo a estas cosas y ya que se ha generado todo lo que se generó 120 comentarios había o 115 me parece lo suficientemente importante como para hacer esto que hemos hecho así que gracias a todos desde luego y además hemos tenido las opiniones nuevas de personas que no habían podido participar en el programa de la semana pasada como Rubén Juan, Saúl o sea genial vale dejamos al lado lo de las micro transacciones si hay algún capítulo de esta historia nuevo una cosa José cuando te pongas a editar el programa lo que puedes hacer es grabar como una especie de cabecera de mensaje institucional de banda al radio no apoya los micropagos ni las cajas de luz y demás y lo ponemos en cada programa al empezar banda al radio para que no le quede dudas a nadie Jorge con la voz de Sopar este anuncio es de un medicamento claro esa voz de medicamento esto tiene tal pues eso de banda al radio no apoya los micropagos ni las micro transacciones las cajas de luz un mensaje institucional como institución que no apoyamos ese tipo de modelo de negocio simplemente lo intentamos explicar y comprender exacto aquí la única que apoya los micropagos y los micropenes es Carmen de Mairena mira el otro donde sale no pero ahora me voy a poner un poco más serio y vamos contigo Rubén con la sección y lo que te ha preguntado Jorge sobre las ventas de este Battlefront 2 si alguien cree que por lo que decimos dentro del programa no coincide con lo que él piensa o con lo que ella piensa y quiere desuscribirse que se desuscriba quiero decir hay libertad para comprar juegos para pagar estas microtransacciones de escuchar este programa escuchar otros lo que sí os vamos a asegurar es que lo que decimos lo vamos a decir como realmente nos pensamos y que no hay ningún tipo de maletín que ojalá lo hubiera pero no lo hay así que ya está vamos a seguir con el tema porque sería decir siempre lo mismo porque no habláis de la X pues One X lo suficiente bueno vamos modificando y por cierto con respecto a la One X Juan hay mucho que contar lo que estamos viendo en los últimos días con juegos con partes que están saliendo que maravilla el Call of Duty como se ve el Call of Duty en la One X si si yo hablar de lo que queráis que luego también yo tengo cifras de como se vende la One X que por desgracia no están igual y vamos a hablar del Black Friday a ver como lo estás viendo tú este año Juan de lo que decía de la One X como está siendo tu experiencia hasta ahora pues súper contento la verdad hay muchos juegos que tengo ahí como en pausa esperando a jugarme mientras o sea que tenía esperando jugando para jugarme hasta que saliese la X y bueno ahora por fin estoy con el Titanfall 2 que me estoy jugando la campaña y me está encantando y eso por cierto si la gente está de gusto con el Battlefront que se pille el Titanfall que está genial la campaña me está encantando luego el Forza una basada poner el Escape 3 a falta del 4 me está encantando verlo a 4K con HDR con sus texturas bueno maravilloso así que súper contento con la consola yo lo único que digo siempre y me dirán no sé no sé cuánto pero que Microsoft se ponga las pilas y empieza a sacar exclusivos de estos que marcan la diferencia y a ver si tenemos un final de generación bastante más rendido mira aquí lo que podría tomar nota no sé si este programa como él lo dirige es la cheerleader del programa y puede elegir lo que quiera como quiera donde quiera es podéis preguntar Alberto luego si quieres afinar a los usuarios de la One X los que tienen que les está apareciendo y que destaquen sus cualidades y lo que no les gusta sobre todo vale vale de hecho tengo por ahí algunos comentarios sobre el juego de Star Wars de la semana pasada del comentario cheerleader y si eso pues también lo podemos aprovechar y lo rescatamos al final del programa venga vamos con Rubén el Black Friday este año la One X supongo que igual va a tener una oportunidad también de vender más unidades como está siendo por un lado las ventas de la One X y por otro el Black Friday que estás viendo tú este 2017 bueno yo hoy con el programa tan largo voy a intentar dar la mínima matraca posible vale porque tengo claro llevo 4, 5, 3 programas sin venir ya no sé cuántos y hay bastantes cosas sobre todo Xbox One X se me ocurre un símil te está pasando lo mismo que cuando llevas unos cuantos días sigue por favor vale ya seguro ya está ya tu momento ya ha pasado no el momento de gloria ya está venga pues ok Xbox One X un maquinón es verdad yo hay que decir que siempre he sido muy de Microsoft aunque se me ha puesto la medalla de Nintendero y de Sony pero soy muy de Microsoft la máquina está muy bien pero vamos a ver las ventas al final quien decide si es un éxito o no es un éxito son los usuarios los que se gastan la pasta yo recuerdo cuando hablábamos la semana del lanzamiento la semana antes del lanzamiento que hablábamos aquí que se hizo un análisis de la consola y todo esto que yo di una cifra una cifra que dije que en el mejor de los casos Xbox One X vendería unas 4.500 5.000 unidades si no recuerdo mal en su primera semana vale Xbox One X en su primera semana de lanzamiento vendió 4.900 y pico unidades es decir esas 5.000 unidades de lanzamiento que más o menos vaticinábamos que bueno oye no está mal pero creo que está muy lejos de los lanzamientos de máquinas que hemos tenido últimamente es decir está muy lejos de las unidades de Switch que se vendieron en su momento o esas 5.000 unidades por ejemplo es las ventas que tiene cualquier pack medio de Playstation 4 en el mercado español a día de hoy sí que hay que decir que el 50% de las ediciones han sido de edición Scorpio y otro 50% ha sido de edición normal que se creó un poquito de hype de que no habría máquinas y sí que fue difícil encontrar máquinas en algunos sitios pero que todo el mundo que quiso una Xbox One X y rebuscaba un poquito por los diferentes clientes que casi todos tenemos acceso al final la podía encontrar y que a la semana siguiente volvía a haber entrega de máquinas y ahora mismo hay máquinas el Black Friday el Black Friday es una oportunidad para vender todo cualquier cosa es decir yo esta mañana por ejemplo he estado en un cliente de estos que no hacemos publicidad pero van con un polo rojo y no son tontos y la gente se llevaba las televisores sin querer llevarse televisores y había gente cogiendo televisores de las pilas porque había alguien a su lado que cogía una televisión de la pila y decía que estaba muy bien de precio y no sabía lo que estaba comprando pues con eso pasa con las con las Playstation yo creo que va a ser una cifra brutal de Playstation 4 va a ayudar mucho la venta de este Black Friday de títulos infantiles la gente adelanta bastante las compras de Navidad creo que Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna que ya de por si va funcionando muy bien estos días va a vender muy bien creo que Star Wars Battlefront 2 va a tener unas muy buenas cifras de ventas a pesar de toda la crítica es una gran campaña de publicidad en el que todo el mundo en todos los medios tanto especialistas como especialistas hayan empezado en algún momento en portada con el nuevo juego de Star Wars y eso es bueno también y bueno yo creo que va a ser una buena cifra a mi lo que me preocupa del Black Friday es la semana de antes que la semana de los nervios porque no se vende nada y la semana de después o hasta el puente porque vamos a pasar por una resaca importante ¿no? que es lo que consigue se centran las ventas en dos, tres días una semana pero pero luego vamos a pasar en secano durante un par de semanas en el que los clientes volverán a ponerse nerviosos por la gran cantidad de producto que hay en las estanterías ¿no? Yo una cosa Rubén sobre el Black Friday como no está Alfonso y el pobre sacado con la gana de decirlo que venía que pegar una buena rajada lo que estamos alucinando bastante son con las rebajas de juegos que han salido hace nada rollo Wolfstein 2 Assassin's Creed Origins que ya está rebajado 30 euros y no ha cumplido ni un mes a la venta estamos alucinando bastante con juegos que tienen un mes a la venta o no llegan y ya están 30-40 euros por debajo de su precio original la verdad es que es muy sorprendente esto Mira es una manera encubierta un poco perdón una manera encubierta un poco de intentar bajar durante dos tres días los excesos de éxito de que se habían yo creo que emborrachado algunas compañías a la hora de lanzar sus títulos al mercado hay otras que tienen que hacerlo porque tienen que hacerlo y tienen que utilizar sus títulos estrella para poder captar ventas y no quedarse atrás en esas listas de ventas en esos porcentajes de ventas y ratios que hay entre compañías es decir es justificable la rebaja de precio de Wolfstein 2 para el que lo compró en la primera semana de lanzamiento no para seguramente para Bethesda y la cantidad de producto que hay en el mercado es necesario no es recomendable no pero es necesario es recomendable para Ubisoft yo creo que no Ubisoft siempre es una compañía que a él le ha gustado mucho hacer estas cosas incluso electrónicas también incluso Take2 son compañías que no necesitan hacer según qué cosas pero que tienen que hacerlo o sea al final la única compañía que dijo que no iba a hacer nada para el Black Friday era Nintendo y mañana vais a ver ofertas de Nintendo al final Nintendo ha tenido que echar un poquito para atrás porque no puede no tener ninguna compañía una oferta más o menos interesante en el Black Friday al final hay compañías que lo hacen por necesidad y otras que no yo no recuerdo ningún año que o mejor me equivoco pero que FIFA haya bajado tan pronto que ya esté a 38 euros en alguna tienda tan pronto había rebajas en diciembre pero no sé me sorprende que incluso FIFA que es el que arrasa en España qué necesidad ha tenido de hacer esa rebaja tan pronto no sé me sorprende la verdad Jorge todos los años lo que pasa que no nos damos cuenta pero todos los años FIFA tiene lo que llaman ellos tres ventanas de promoción este año al estar el Black Friday ya más implantado incluso hay dos ventanas de promoción con diferente precio que se solapan cuatro días entre ellas es decir que ahora hay una ventana de promoción y luego durante cuatro días hablan clientes que tendrán el producto 10 y 15 euros más caro o más barato que otros dependiendo de la ventana de promoción a la que se sumen o a la que Electronic Arts le permita porque esto no es para todos esto no es barra libre ni es buffet libre en el que Electronic Arts dice lo que cuesta y lo que se tiene que vender y todo el mundo lo pone a ese precio sino muchas veces hay promociones dirigidas hacia un tipo de sector o un tipo de canal de clientes no hacia un cliente eso lo hace más bien Microsoft pero sí que hay veces pues que hay ofertas en grandes superficies en la época de la ventana de las ofertas de las grandes superficies otra que es en tiendas especializadas y otra que es en canales electro por ejemplo son diferentes canales pero siempre FIFA tiene tres ventanas de precio no nos damos cuenta pero siempre los hay Electronic Arts ya no solo FIFA sino Electronic Arts tiene tres ventanas de precio y veremos todos los años veremos lo mismo a veces más pronto a veces más tarde pero siempre hay tres promociones directamente con FIFA en los últimos tres años así así desde que Electronic Arts cambió su sistema de promociones pues vamos a dejar el Black Friday y nos vamos a centrar en lo que ha ocurrido hace una semana porque había lanzamientos interesantes que queríamos conocer si crees conveniente recuperar alguna semana anterior en la que no pudiste repasar las ventas sino que ha ocurrido en la semana anterior en el top 5 de más vendidos en formato físico y aquí le dejo ya la palabra a Enrique para que pueda seguir contigo la sección venga pues vámonos a ver que tenemos esta semana en el número 5 echaba de menos esa voz y esos números de verdad Enrique de verdad en el número 5 con casi 5.000 unidades vendidas está Super Mario Odyssey para Switch y más de 80.000 unidades vendidas desde su lanzamiento que bueno que son unas buenas cifras de un título que para mí es uno de los mejores títulos que se pueden comprar ahora pero bueno muy buena cifra no sabemos el dato exacto de Switch que se han vendido en España pero bueno tiene pinta de que a finales de año vamos a superar las 100.000 unidades fácilmente yo creo que las 100.000 unidades ya se han superado en España yo creo que la previsión de Nintendo y normalmente Nintendo cuadra bastante las previsiones yo creo que es de tener un parque instalado de cerca de 200.000 algunos dicen que 250 pero yo creo que serán unas 200.000 con lo cual 80.000 Super Mario Odyssey y en un parque yo creo que habrá unas 125.000 máquinas ahora no está nada mal un attach de un 60% no está nada mal aunque el juego yo creo que tendría que ser obligado de compra por cada uno que tenga la Switch vamos y la obligación de la posición en el cuarto lugar del ranking ¿cuál es? pues con 8.000 unidades y más de 385.000 unidades vendidas de su lanzamiento el juego rey en los micropagos que es FIFA 18 para Playstation 4 es decir que antes lo hablábamos a veces ser un pay to win en según qué partes del título no lastra el éxito de ese título 385.000 unidades vendidas solo en Playstation 4 bueno parece que PS4 va a seguir siendo la consola en la que se venda la consola en la que triunfa en los juegos en múltiples plataformas en tercer lugar nos quedamos con qué en tercer lugar Call of Duty WWW o World War 2 de Playstation 4 con casi 15.000 unidades y con un total de unas 147.000 unidades es decir que aquí la diferencia que otros años veíamos que estaban luchando mucho entre FIFA y Call of Duty cada vez se hace más grande veremos a final de año con las épocas de venta fuerte pero que aquel fenómeno de Call of Duty luchando por ser el juego más vendido de la Navidad este año yo creo que tiene dueño ya hace días nos vamos a la segunda posición pues habían dos lanzamientos potentes esta semana hay uno que le ha pasado la mano por la cara a otro seguramente un título pues que bueno pues que esperábamos que estuviera ahí pero a lo mejor no tanta diferencia en el número 2 con casi 20.000 unidades vendidas es el protagonista total de las últimas semanas y de sus últimos comentarios es ese Star Wars Battlefront 2 para PlayStation 4 que ha salido con casi 20.000 unidades en PlayStation 4 en su primera semana de lanzamiento aquí es donde podemos decir bueno pues oye 20.000 unidades no está mal bueno no está mal dependiendo de lo que miremos por ejemplo yo he mirado Star Wars Battlefront el primero para PlayStation 4 desde su lanzamiento en todas sus ediciones y precios ha vendido unas 128.000 unidades con lo cual pues bueno pues si miramos un poco la tendencia que hay de esos títulos Star Wars Battlefront 2 tiene que superar en el total de ventas en dos años desde que se lanzó el primero las ventas del primero bueno ahí podemos tenerlo como guía después yo lo he comparado con otros lanzamientos que han habido de este año no me voy dos años atrás sino me voy cerquita por ejemplo Gran Turismo Sport salió primera semana con 30.000 unidades Sombras de Guerra de la Tierra Media PlayStation 4 salió con 11.000 pues Pro Evolution 2018 salió con 18.000 para PlayStation 4 Destiny 2 salió con 23.000 Mario & Rabbids Kingdom Battle de Switch salió con 16.300 es decir que Star Wars Battlefront ha tenido el mismo impacto o casi casi el mismo impacto de lanzamiento que ha tenido Destiny 2 para PlayStation 4 o relativamente cerca de el todopoderoso Gran Turismo Sport con lo que yo sinceramente analizando esto creo que para todos los palos que se le han dado hay veces que creo que ciertos palos hacen publicidad y hacen que se coloque en una posición interesante de venta yo creo que 20.000 unidades son pocas pero creo que para lo que es te digo mi teoría vale rápidamente en un mundo ideal en el que todo el mundo visitara internet foros páginas web estuviera informado pues evidentemente si podría haber afectado toda esta polémica de los micropagos a la venta del juego pero creo que precisamente ese cliente que sigue comprando un formato físico tradicional que va al game y tal bueno por decirlo una creo que no está tan al día sobre todo en el mercado español de lo que ocurre en este mundillo nuestro de internet creo que lo que le ha podido pasar más bien a Battlefront 2 es el efecto Watch Dogs que es que el Watch Dogs 1 llegó con un hype tremendo esto va a ser increíble y el juego vendió genial pero decepcionó muchísimo luego dejó un sabor muy agridulce y lo pagó su secuela que su secuela era un gran juego pero la gente se había quedado con el mal sabor de boca del primero y mucha gente no quiso dar el paso a la secuela pues creo que con Battlefront ocurre lo mismo Battlefront 1 fue un juego que vendió muchísimo porque claro Star Wars nuevas consolas esto va a estar genial yo conozco tengo amigos que se sintieron decepcionados al comprobar que era un juego exclusivamente online que no tenía campaña que venía corto de mapas y de contenidos que luego tenía un pase de temporada entonces mucha gente quedó decepcionada con el primer Battlefront y no ha picado con el Battlefront 2 no es algo porque tenga micropagos o deje de tener micropagos es más un poco yo creo que está pagando el pato del primero de que fue un juego que decepcionó bastante esa es mi teoría a ver está claro que una primera versión hace que se lase la segunda versión hay una cosa que hay cosas de las que dices que estoy de acuerdo hay una cosa que Jorge estoy en total desacuerdo contigo y es que yo que voy bastante por ahí fuera y ya no a ferias y todo esto que al final las ferias va a la gente profesional la gente que más le gusta sino muchas veces me pateo ciertos pueblos para ir de cliente en cliente y hablas con gente de todo tipo desde gente que no sabe lo que es una consola a gente que está conectado durante todo el día a las principales páginas de videojuegos y por supuesto entre ellas entre ellas la nuestra ¿no? Vandal creo que tenemos un público y un usuario y un comprador medio con una capacidad de saber qué es lo que está comprando y qué es lo que pasa en este sector que es la envidia de gran parte de Europa no somos los todos poderosos que sabemos de qué va como pueden ser los alemanes o incluso los ingleses pero en conocimiento de lo que estamos comprando y en tendencias de compra yo creo que estamos bastante más evolucionados que otros países entonces yo creo que sí que la gente empieza ya a saber lo que quiere comprar yo creo que Star Wars es un juego muy pensado para el mass market es lo que consigue ciertas gran cantidad de ventas pero yo no sé hasta qué punto todo esto que se ha hablado ha hecho que la gente le dé ese morbo de decir bueno oye pues si yo además si a mí me da igual los héroes pues he visto aquí que hay modo historia y hay un poquito más pues a lo mejor sí que es mejor que el primero voy a darle una segunda oportunidad yo no sé si a veces las críticas y los palos sirven para que la gente le entren más ganas de comprarse algo que en eso también somos los reyes los españoles el morbo nos encanta lo pagará la seguridad social estaríamos todo el día enmorbizados vamos pero bueno no lo sé ya veremos veremos a ver primera semana veremos Black Friday si sigue la tendencia si cambia y de aquí 3-4 semanas veremos si Star Wars Battlefront es un acierto es un éxito o no es un éxito veremos veremos a ver pues nada ya para finalizar que tenemos el número 1 pues el número 1 tenemos Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna para Nintendo 3DS que parece que bueno que no salía que no se lanzaba porque hablaba todo el mundo de todo salió se lanzó y casi 69.000 unidades lo ponen directamente en el número 1 con una peculiaridad que es que yo creo que de las ediciones que más paridad hay entre la edición Ultra Sol y la edición Ultra Luna con un 50% aproximadamente de las unidades cuando lo sumo pongo Ultra Sol y Ultra Luna porque creo que nadie va a comprarse los dos se compra uno y otro seguramente hay alguien que se compre los dos pero al final yo creo que es un título único en dos versiones pero que si las desdobláramos seguirían siendo los dos títulos más vendidos de la semana así que el efecto Pokémon sigue fuerte muy muy fuerte en una época o en unas semanas que no son de venta muy fuerte de juegos para ese tipo de público pero que bueno multiplica por bastante las unidades de Star Wars Battlefront 2 y se coloca directamente número 1 con 69.000 unidades que no está nada mal bueno mientras tomas también un vaso de agua tú porque llevas un ratito hablando bien bueno nos vamos nada un momento con Saúl para que hoy como no está Alfonso nos va a hacer un repaso rápido por los lanzamientos de esta semana y volvemos con Rubén ya terminamos en la recta final de este programa de Vandal Radio con los ganadores de la liga Vandal Radio y no sé porque no lo hemos hablado y él me lo dirá si va a haber un reto ya para la próxima semana que en teoría debería haberlo pero antes Saúl ¿qué se pone esta semana a la venta? bueno tenemos esta semana a la venta ya habéis podido disfrutar del Animal Crossing Pocket Camp para móviles este juego de Nintendo para móviles que creo que es el tercero si no me equivoco también tenemos unos cuantos juegos para PlayLink esta plataforma de móviles cooperativa de Sony como Saberes Poder Intenciones Ocultas o Planet of the Apes Last Frontier tenemos también Rhyme la versión para Switch Lexington World of Final Fantasy en su versión para PC o me he dejado para el final algo que yo voy a comprar la última expansión de Titan Quest Ragnarok también para PC pues disfrútalo que yo con todo lo que tengo y supongo que te pasa lo mismo Saúl con lo que tienes de PC y lo que tienes ya acumulado para los próximos días semanas vamos a llegar al 2018 arriba no voy a jugar a la mitad tendrás que dosificarlos en los primeros meses de 2018 pero como se están a juntar los nuevos lanzamientos ya iremos viendo gracias Saúl vamos con ahora sí subid el volumen todos aquellos que estáis pendientes del resultado de la Liga Panda al radio porque se ha demorado unas semanas más de lo que estaba previsto pero por fin vamos a decir quién se lleva qué y ahora solo puedo dejar la palabra a Rubén porque si no lo dice hoy vamos yo no saldría a la calle vaya no directamente ya tengo claro que de hoy no puede pasar y lo teníamos preparado así que hay que decir que como decíamos la semana pasada bueno la semana pasada no el último programa que estuvimos en el que ya teníamos los ganadores esta vez gracias a la gente de Bandai Naxi y gracias a la gente de Cochmedia vamos a poder hacer yo creo que bueno la mayor cantidad de premios que hemos dado nunca en la historia de la Liga Banda al Radio con 6 juegos que vamos a regalar vale el problema venía que claro teníamos tantos juegos y tantos participantes y yo había prometido tantas cosas que a veces me tengo que intentar no prometer tantas cosas a principios de año porque la gente tiene una memoria brutal y me lo recuerda todo pero sí vamos a tener en cuenta también la gente que aunque no haya estado dentro de los ganadores de los que más puntos han atacado en esta Liga Banda al Radio sí que han estado fielmente semana tras semana dando su opinión y dando sus votaciones con mayor o menor acierto a veces un poquito menor porque si no estarían dentro de los primeros pero que también se merecen ese premio ¿no? yo lo que hemos repartido son 5 juegos entre los 5 primeros y después tenemos un sexto juego que lo tenemos que sortear entre 2 que son ese juego al oyente fiel pero vamos yo creo a por los ganadores ya directamente venga vamos empezamos con el quinto el quinto clasificado con 20 puntos que está ahí que estaba desde el principio ahí apretando apretando que es Lin Cuillero que se va a llevar un Dragon Dogma Dark Arise en HD para Playstation 4 el cuarto Optimus que al final aprendimos como se decía el nombre con 22 puntos que se va a llevar un Marvel vs Capcom Infinity para Playstation 4 después tercero segundo y primero gracias al esfuerzo que han hecho y a la pelea que tenían ahí que los 3 se van a llevar ese magnífico Tekken 7 para Playstation 4 que son en tercera posición Mister L con 24 puntos en segunda posición Mayne con 26 puntos y en primera posición y ganador a pesar de que el primer en el primer reto no estuvo no dio puntuación con 29 puntos ese Altair 32 que es nuestro ganador de esta primera temporada de este año de la Liga Banda al Radio con ese Tekken 7 gracias a la gente de Banda y Nanco que va a poder disfrutar desde desde que se ponga en contacto con nosotros ahora dirá José como siempre que hay que hacerlo y después el juego para el oyente es Blue Reflexion para Playstation 4 tenemos aquí dos oyentes yo no voy a decir el nombre de momento sino que te voy a decir por ejemplo Jorge que me digas un número entre el 1 y el 2 es decir es fácil o el 1 o el 2 no es complicado pues el 2 porque es uno de mis números favoritos se juega siempre al fútbol con el dorsal 2 bueno menos mal que te dedicas a analizar videojuegos y no al Deporte Rey si no estaríamos apañados pero bueno de igual es otro tema el número 2 es Shiba Dilan que estaban ahí entre Puñales y Shiba Dilan Puñales era el número 1 y Shiba Dilan era el número 2 y aquí Jorge como mano inocente ha sacado ese número 2 que se va a llevar ese Blue Reflexion como juego de regalo a los oyentes fieles que semana tras semana estaban participando si piensan que haya maños o algo Rubén si piensan que haya maños de lo del 2 puedo mostrar mis camisetas de fútbol con el 2 siempre que estaba claro que iba a elegir el número 2 si pero si te podéis hablar sobre un patado antes Jorge no pero él no sabía Rubén no sabía que el 2 era un número que me gusta mucho exacto yo no tengo ni idea ni que jugaba fútbol es decir bueno pero es así no tienes pinta tienes pinta de carrilero leñero que con el 2 tenías que haber pegado unas cuantas patadas pero bueno un poco Michel Salgado si algo así si si bueno pues eso es la primera temporada vamos a decir que todos aquellos ganadores de los que ha nombrado Rubén os podéis poner en contacto con el programa y si no sois ganadores y queréis poneros en contacto de forma más privada con el programa que no harás comentarios en las páginas web y Youtube lo podéis hacer a través de la dirección de correo siempre que es radio arroba vandal.net vale es muy fácil radio arroba vandal.net y nos pasamos ahora al reto por si claro estos son los ganadores pero empezamos otra liga vandal radio y esta durará mucho menos porque según nos comentó Rubén será para finales de año o como muy tarde reyes precisamente para para hacerlo coincidir con esas fechas tan especiales pero vamos a saber de qué se trata este primer reto para los próximos 7 días Rubén será una liga corta pero intensa ya adelanto a ver ese primer reto pues como siempre la metodología o la mecánica es la misma cuatro títulos hay que ordenar primero, segundo y tercero de mayor a menor venta y es uno, tres o cinco puntos de momento luego veremos si alguna vez pues como siempre se me va un poquito la castaña hacemos algo diferente pero en esto modo tradicional el primer reto de esta nueva temporada de la liga vandal radio no podía ser otro que un reto relacionado con el Tony Cars no podía ser de otra manera ¿no? tendremos que ordenar de mayor a menor ventas cuatro títulos que llevan el sello de Electronic Arts en su caja como distribuidor o como creador del juego y los títulos son estos Titanfall para Equipos One EA Sports UFC para Playstation 4 FIFA 18 para Switch o como no podía ser de otra manera Star Wars Battlefront Ultimate Edition para VR para Playstation 4 vale venga pues repetimos siempre me gusta decirlo en este momento y ahora dices tú bueno yo lo ordeno otra vez pero como me da la gana ¿no? exacto yo nunca lo digo ordenado o sí pero bueno los títulos son EA Sports UFC Playstation 4 Titanfall Equipos One Star Wars Battlefront Ultimate Edition para VR Playstation 4 FIFA 18 para Nintendo Switch y ahora lo que no sabéis estos son los títulos que tenéis que ordenar pero lo que no sabéis es qué premios va a dar espero que estén a la altura de las fechas especiales que que va a coincidir con el anuncio de los ganadores ¿erro en? guiño guiño codo codo patada o como sea no no patada la que trae a ti porque no lo sabe ni ellos ni lo sé yo a ti lo que seguro que te traen ese año carbón carbón siempre me lo dices o sea que llevas como 10 años diciendo que me mandan carbón sí sí porque eres un poco cabrón digo bueno pues eso todavía no lo sé pero por supuesto como siempre estaremos a la altura que menos incluso he escuchado algún comentario que también he visto que piden que por qué siempre es un juego de Playstation 4 veremos si también podemos variar y dar de alguna otra plataforma así que escuchamos todo lo que nos decís sea bueno o malo Rubén Mercado muchísimas gracias no tenemos tiempo para más la próxima semana volvemos esperamos tenerte que anuncies el siguiente reto cómo quedó el de esta semana etcétera etcétera que ha sido un placer cuídate mucho no trabajes demasiado un abrazo igualmente que vaya muy bien a todos lo mismo para Saúl González que hoy ha estado con nosotros esperamos tenerte las próximas semanas que van a ser muy intensas Saúl porque vamos a sacar temas de debate que llevamos esperando desde hace semanas y que la actualidad no nos ha dejado o bien por esta última polémica con las bueno con esta última no con la gran polémica de las microtransacciones de Battlefront 2 o por los lanzamientos que nos han comido prácticamente todo el tiempo de los últimos programas así que si tienes tiempo y a bien nos gustaría contar contigo hombre yo solo le pido a Jorge que si hacemos programa el GOTY que me traiga aquí porque sé que me voy a pelear con todo el mundo venga y con el va a querer votar en un No Battleground y la vamos a tener va a ser interesante porque además Enrique va a estar yo creo que a su favor si no te iba a proponer Saúl que cuando haga el programa tú y yo nos reunimos y ya fijamos una estrategia para si 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 con mi intento si señor de acoso y de ribo bueno Saúl González muchísimas gracias y hasta pronto hasta pronto chicos y aprovecho también para Enrique García despedirte hasta la próxima semana un abrazo Enrique nos vemos la próxima semana chicos y Alberto no te vayas todavía porque me gustaría que lanzaras la pregunta que tenemos de cheerleader y que la gente le encanta por lo que estoy viendo en los comentarios responder yo sé que tienes respuestas de la semana pasada del reto de la semana pasada si lo quieres recordar y leer muy brevemente algún comentario adelante vale pues voy a ir muy rápido obviamente ya hemos leído todos los comentarios que la gran mayoría iban en torno al al debate sobre los micropagos pero quisiera destacar el comentario de Hernán que nos respondía a la pregunta de cuál es vuestro juego de Star Wars preferido y Hernán en iVox nos ha contado es Star Wars Republic Commando y que sin duda no es un shooter y no es que sea de mi gusto pero qué dolor al acabarlo y enterarme de que no existía una segunda parte y en Vandal.net que tenemos el comentario de Shiva Dilan que ya hemos hecho referencia anteriormente sobre el debate de la semana pasada y que dice de Star Wars ni me han interesado la saga en sí ni los videojuegos sí que he visto alguna película o serie sobre ella o he visto jugar a algún colega pero no vea que sea algo para mí y tenemos el comentario del Manco que era muy interesante porque nos desengranaba perfectamente cómo funcionaban las academias de los videojuegos que yo creo que estaría bien recuperarlo cuando vayamos a hacer nuestros propios GOTY porque nos explica la función de los Dice Awards de los BAFTA es muy interesante y merece la pena leerlo en Vandal.net pero con referencia a la pregunta de la semana pasada del juego de Star Wars decía en mi época de joven todo el mundo perdía la cabeza por los simuladores de X-Wing o Tide Fighter pero a mí el que me encantó en su momento fue el shooter Dark Forces dice me da mucha pena buscar imágenes suyas en Google y ver ahora que se vea tan mal y también tenemos ya el comentario ya para terminar para no estrenar un poquito más de Luin Cullero que dice para la pregunta cheerleader sin lugar a dudas el mejor ha sido Star Wars Episodio 1 Razer de Nintendo 64 y dice fue una pasada competir en las carreras de vainas con tales gráficos en aquel momento y dice te sentías literalmente en una galaxia lejana muy lejana muy bien gracias Alberto y el reto bueno el reto no la pregunta que quieres lanzar para los próximos días y que comenten nuestros oyentes pues ya que estamos aquí que si Black Friday para arriba Black Friday para abajo cuál es el juego que os habéis comprado en estas últimas rebajas o un poquito más retorcida pueden hacer la pregunta cuál es el juego que te habría gustado comprar pero al final no has podido muy bien pues ahí queda a ver que contestan que siempre son muy originales un abrazo Alberto hasta la próxima semana hasta la semana que viene José un fuerte abrazo adiós y Juan Rubio que no ha podido contarnos hoy algunos análisis hay que decir que ya sabéis que el sitio natural para saber para conocer de cerca leer con detalle los análisis están en mandal.net que esto es un apoyo a la página web por supuesto y Juan que a ver si la próxima semana nos lo cuentas lo que teníamos en las caletas esta semana venga yo haré lo que esté en mi mano que tengo cositas interesantes por ahí venga un abrazo amigo un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene adiós y Jorge la próxima semana ¿qué? nos vendes el hype le decimos adiós simplemente recordamos ese dorsal 2 y nos bueno la próxima semana puede que con lo que hemos dicho en este programa hayamos enfadado todavía más gente tengamos que volver a contestar a toda esa gente entramos en un bucle infinito de hablar de micropago de enfadar a la gente de contestar y no acabamos nunca fuera coña que mola mucho que la gente interactúe me acuerdo yo cuando empezamos Banda Radio hace cuantos años ya José la quinta temporada pues creo que fue por el 2013 me parece pues eso que cuando empezamos que no había comentarios y tenías la sensación de que no nos escuchaba nadie sabes como que si no tienes feedback parece como que nadie te escucha y ahora es todo lo contrario ahora hay un montón de participación la gente se enfada nos contesta nos rebaten y a mí me encanta la verdad incluso aunque sean cosas que que pueden parecer que nos sentiríamos ofendidos porque ponen en duda nuestra profesionalidad o lo que sea a mí todos los comentarios me encantan y yo disfruto mucho leyendo lo que dice la gente lo que pasa es que claro tenemos que esperar una semana para contestar y yo estaba deseando ya de que llegara este programa para poder dar otros puntos de vista seguir opinando de este tema y nada yo soy contentísimo de que la gente opine incluso aunque nos den caña yo sabes que yo soy muy cañero cosa a mí me encanta me va a la marcha sí sí Jorge Sparrincano gracias y hasta la próxima semana hasta la semana que viene y yo me despido al menos lo que hemos querido hacer es responder a todo lo que se había generado en el último programa desde la más absoluta sinceridad y honestidad y como decía Jorge nos encantan los comentarios sí por supuesto siempre que se planteen desde ese aspecto si no ni los vamos a tener en cuenta me refiero a insultos y demás que no ha habido ninguno que yo recuerde claro así que nada estamos encantados de que nos sigáis eso significa que estáis al otro lado cada vez sois más y habéis hecho de Vandal Radio en esta temporada una de las más intensas que hemos tenido y os prometemos que durante los próximos programas ediciones todavía seguiremos dando mucho que hablar pero por encima de todo de escuchar un abrazo y hasta la próxima semana saludos de José de la Fuente adiós y y y y y y y y